¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de Historia. Yo soy Ana González, tu profesora de Historia. Esta semana vamos con Historia del Perú. Vamos desde el periodo lítico hasta el intermedio tardío. Así que hay que tener mucho ojito ahí, ¿ok? Ya, entonces, no sin antes volverte a recordar que tenemos nuestro espacio de multichat. Recuerda no esperar hasta el último momento para hacer las preguntas. En el multichat los profes están ahí para ayudarte, para apoyarte, por favor, apóyate con eso, ¿ok? Entonces, para ayudarte también por ese lado, ¿no? Para que no te sientas sola en el momento en que estás repasando. No asumas que todo ya está hecho, por favor. Cada cosita que de repente, ay, no, a la profe le entiendo bien, pero cuando vuelves a repasar, hay cositas a veces que se te escapan y eso sería ideal que tu profe del multichat lo pueda también solucionar porque está ahí para ti. Entonces, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Voy a tomar mi captura de pantalla. A ver, uno, dos, tres. Está. Y ahora sí nos vamos rápidamente. Vamos a ver qué nos dicen en el chat. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo va todo? Ustedes todavía dictan este... Trabaja. Estudian hasta sábado, ¿no? Bueno, pero por lo menos hemos terminado este día viernes. Viernes, sábado, chico. Vamos a hacerlo todo bien bonito. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Milenka? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien, ahora sí. Ahí está Nayeli, Milenka, Fernando, Fabián. ¿Cómo están, muchachos? Bien. Vamos rápidamente a compartir nuestra pantallita. Y a compartir nuestra pantallita. Una venta... La pantalla vamos a compartir mejor. La pantalla para que todos puedan ver. Ahora, ¿me confirmas, porfa, si estás viendo la pantalla? A ver, ¿confírmame eso, porfa? A ver, ¿confírmame si estás viendo el PPT? ¿Sí? A ver, a ver. Confírmame, porfa, son ocho y uno para comenzar. A ver, no escucho nada. Eso es lo malo de pantalla completa. Ah, sí, 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 sí. Ya, perfecto, entonces. Vamos a comenzar, entonces, muchachos. Ah, ya está. Voy a poner más, aún más grande todavía para que veas toda la pantallita completa. Ahí está. Y acá te tengo a ti. Muy bien. Vamos, desde el pobleamiento americano hasta el intermedio tardío. ¿Ok? Vamos a ir avanzando. Ching. Ahí está. Vamos primero con las teorías del pobleamiento americano. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para cualquier, para cualquier teoría de cómo llega al hombre a América, necesitamos sí o sí ponernos en la condición de que el hombre que llega de cualquier parte del mundo a este continente llega en el desarrollo del paleolítico superior. Aquí no llega homo hábilis, aquí no llega homo hábilis, aquí no llega homo erectus, aquí no llega en la rentalensis. No, todo es paleolítico superior homo sapiens. Ese igualito a ti que no cambia físicamente nada, ese es el que llega a América. ¿Ok? En el tipo de gobierno. Esas son las dos cosas que nosotros vamos a ver el día de hoy. Por otro lado, también tenemos que darnos cuenta que este hombre que llega, llega con unas condiciones climáticas, con condiciones geográficas. Y esa condición es básicamente el desarrollo del pleistoceno. El hombre que llega a América llega en el periodo del pleistoceno final, o sea, al final del periodo de frío. ¿Ok? Al final de ese periodo de frío. En plena glaseación de Wisconsin. Ya en plena glaseación de Wisconsin. Ahora bien, además de eso, vamos a ver las teorías del pobleamiento americano. Cuando hablamos de la teoría, la más sonada, la más comentada, la que la universidad siempre pregunta, la teoría asiática, ¿no? La teoría asiática dice, el hombre llega de Asia, mira lo que vamos a la Siberia, de Asia hasta América, cruzando lo que ahora es el Estrecho de Bering, pero que en esa época era el Istmo de Beringia, ¿no es cierto? Profesora, diferencia entre un Estrecho y un Istmo. El Estrecho es un espacio entre continentes cubierto por agua. Ahora está cubierto por agua. Pero en ese momento, como nosotros sabemos que en ese momento había, estábamos en la plena glaseación, quiere decir que los polos de la Tierra se han congelado. Y la pregunta es, si los polos de la Tierra se han congelado, ¿qué ha pasado con el nivel del mar? ¿Ha subido o ha bajado? Déjamelo saber en el chat. Vamos a comenzar. Si los polos de la Tierra se han congelado, ¿qué ha pasado con el nivel del mar? ¿Subió o bajó? A ver, tú que todo lo puedes. Bajó, claro, bajó, es como cuando tú endureces, ¿no? Endureces o conviertes el agua en hielo. Entonces, si haces eso, se reduce. Ahora, cuando se ha reducido, ¿qué ha pasado? Ha ocurrido que, a ver, disculpa. Ahí está. Uy, uy, ahí está. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que, ay, no. Ya, ya está. Ha ocurrido que se deja ver el relieve marino. Se deja ver. O sea, así como acá tú tienes montaña, cerro, lo que tú quieras, ahí también, abajo del mar también. ¿Por qué? Porque en algún momento fuimos la misma cosa, ¿recuerdas? Entonces, ¿tú qué estás viendo? Si el nivel del mar baja, tú vas a ver un levantamiento, otro más plano, otro más arriba. Así vas a ver, ¿no es cierto? Eso significa que se crea un puente de tierra. Este puente de tierra sirve para que el hombre pase de Asia hasta América y pueda poblarla. ¿Ok? Además, vamos a ver acá. ¿Qué pasa? Uy. Uy, no, ¿qué pasa? Además, es importante entender, claro, profesora, se ve, es un puente de tierra, ya entendí eso, perfecto. Profesora, ¿pero por qué el hombre llega de Asia a América o por qué llega de cualquier continente a América? Por lo primero que se te viene a la cabeza. Sí, el alimento es importantísimo. Lo que pasa es que los cambios climáticos hacen que el hombre del paleolítico busque alimento. Porque tú sabes que él no produce nada. Todo lo toma de la naturaleza. En ese sentido, es que el hombre viene buscando el alimento. Si hay enfriamiento, la vegetación comienza a escasear. Al escasear, los animales van a buscar su alimento. Y los hombres están en las plantas y los animales. Entonces, el hombre llega de Asia a América cruzando el Istmo de Beringia. Primero, ¿cuánta distancia hay entre Asia y América, profe? Este Istmo es de 90 kilómetros, recontra cerquita. 90 kilómetros, es uno de los puntos más cercanos, mira. Otro, la glaciación de Wisconsin. Como te lo dije, esto permite que se vea el relieve marino y se cree el puente de tierra. Lo que se conoce como la eustacia glacial, ¿no? La reducción del nivel de agua, ¿no? Para que se pueda ver el puente. Y, por supuesto, las semejanzas físicas. Es decir, cuando nosotros vimos la semana pasada las fuentes históricas, habíamos dicho que existían fuentes materiales. En este caso, Alex Catrica no presenta fuentes materiales. Lo que presenta es semejanzas, ¿no? Dice, ah, ya, los nativos asiáticos tienen los ojos rasgados, tienen el cabello lacio, tienen los pómulas salientes, los dientes en forma de pala, ¿no? Y también los americanos lo tienen, así que deben venir de un mismo tronco en común. Por otro lado, también está la teoría oceánica. Esa teoría ya no viene por el norte, viene por el centro, ciudadano. Esa teoría que viene por el centro es la que nos propone que desde la Melanesia y la Polinesia el hombre llegó al continente americano, cruzando el Océano Pacífico. Profe, eso ya es una hazaña. ¿Y cómo va a cruzar el Océano Pacífico? Un poquito peligroso, profe. No creo que haya podido venir haciendo más. Tienes mucha razón. Ha tenido que utilizar algo para poder venir. ¿Qué cosa ha utilizado? Las famosas piraguas con balancín. Las piraguas con balancín son las embarcaciones del paleolítico, es decir, rudimentarias, que el hombre desarrolla para llegar a América. Profe, ¿y qué? Con su embarcación no más. Sí, esa embarcación tenía la punta hacia adelante, hacia arriba, como los caballitos de Totora, para poder romper las olas del mar. Pero eso no era suficiente, joven. Entonces, profesora, ¿con qué se ayudó? Geográficamente se ayudó con la famosa corriente ecuatorial, una corriente que lo empujaba, lo empujaba, lo empujaba hacia América y así llegó a nuestro continente. En cuanto a las evidencias, tienes el uso común de las palabras y elementos culturales como la pachamanca y la cerbatana, entre otras. Y cuando hablamos de la teoría australiana, hablamos de la teoría que dice que el hombre viene por el sur, ¿no es cierto? El hombre viene por el sur. Sí, profesor, sí, el hombre viene por el sur cruzando las islas del Pacífico. ¿Y por qué? Porque llega en el periodo de óptimo climático. En el periodo de óptimo climático, el hombre ya no va a sentir frío. En el óptimo climático hay un aumento de la temperatura. Y al aumentar la temperatura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ese nivel del mar ya no está abajo, ese nivel del mar está arriba. Y al estar arriba, ¿cómo hago yo para cruzar prácticamente todo el océano Pacífico? ¿Qué hago? Voy saltando, ¿no? De isla en isla. Voy de Australia, Eklan, de Eklan, a Macauac, de Macauac, de Tasmania, hasta que llego al continente americano, ¿no es cierto? Pasando, obviamente, por llegando a la Patagonia y pasando por la Antártida. Ahora, estas islas son conocidas como las islas del Pacífico, ¿no es cierto? Las islas del Pacífico. Finalmente, tenemos la teoría noratlántica. No vayas a creer, chiquitín, que todas las teorías utilizan el Pacífico, el Pacífico, el Pacífico. Que por el norte, la teoría asiática, que por el centro, la teoría oceánica, que por el sur, la australiana. También hay una teoría que dice que el hombre llega cruzando el océano Atlántico, ¿no es cierto? Profe, cruzando el Atlántico, sí, ¿no es cierto? El océano Atlántico sería cruzado por migrantes europeos que llegaban con ya una tecnología avanzada, como las puntas de lanza de Clovis, ¿no? Lo que pasa es que allí hay una idea bien interesante, ¿no? Bruce Bradley y Inís Stanford dicen, sabemos que el hombre, o creemos que el hombre ha llegado de Europa hacia América, porque las puntas líticas son muy parecidas. Además, hemos encontrado restos, ¿no? Los restos del hombre de Kennewick. Es un hombre de raza caucásica, es decir, es un hombre blanco, europeo, ¿no? Y por allí debió haber venido. Eso es punto número uno. Punto número dos. Las herramientas líticas son muy parecidas. En el norte de América tienes las puntas de tipo Clovis, que son muy parecidas a las del estilo solutrense o de la tradición solutrense europea. Entonces, bueno, si sus puntas líticas se parecen, entonces ellos también deben haber sido en algún momento lo mismo, ¿ya? Por otro lado, vamos a ver por acá. Por otro lado, una vez que hemos determinado, bueno, nunca vamos a saber hasta ahora, ¿no? No vamos a determinar ahora por dónde vino el hombre, cuál fue su ruta, pero vamos a interpretar que el hombre ya está en América. Cuando el hombre está en América tiene un desarrollo en este continente, parecido al que tenía en otros continentes, sí, porque tampoco no es que ha descubierto la púlbora, solamente ha cambiado de espacio. Entonces, aquí se va a desarrollar una nueva organización, una nueva forma de vivir, que tiene características de su llegada de otros continentes, por supuesto que sí, porque tampoco, como te digo, no es que es algo nuevo, que hay otro continente y es otra cosa. No, o sea, hay condiciones geográficas, condiciones luego sociales, que el hombre va a ser suyas en América, pero también lo lógico es que el hombre siga buscando su alimento, que siga cazando, pescando y recolectando, porque es un proceso, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del desarrollo del hombre en el continente americano, decimos que hay una periodificación o una periodización, como dijimos la semana pasada. Esta periodización, ¿no es cierto?, tiene su primera etapa en la división que el profesor Lumbreras hizo, ¿no? ¿Qué dice el profesor Lumbreras? La primera parte del desarrollo peruano va a estar determinado por el sistema de producción, ¿no? Dice, si no produce nada, periodolítico. Si comienza a producir más suminitos, ¿ya? A lo que decíamos en la historia universal mesolítico, aquí sería arcaico inferior. Y si ya el hombre es productor, arcaico superior. De ahí para adelante ya eso es otra cosa, es un desarrollo social. Pero la primera parte, el primer tramo es un desarrollo económico, ¿ok? En el periodolítico, entonces, el periodolítico, como es el primero, profe, el hombre no ha cambiado mucho. Si no solamente ha pasado hacia el otro lado. Y si solamente ha pasado hacia el otro lado, viene todavía cazador, pescador y recolector. ¿Es cierto, profe? Por supuesto que es cierto. ¿Cómo se llama el periodo en donde el hombre es pescador, cazador y recolector en la historia universal? ¿Cómo se llama ese periodo? A ver, te leo, te leo. Periodo paleolítico, ¿sí o no? Periodo paleolítico. Entonces, en el paleolítico el hombre es pescador, cazador, pescador, recolector. Perfecto, Frank. Muy bien, Fabián. ¿No es cierto? Ah, no, es Jan. Listo. Entonces, vamos a ver eso, ¿ya? Vamos a ver eso. Muy bien. Vamos a desarrollarlo. Cuando hablamos del periodo lítico, entonces, vamos a utilizar las mismas características que usábamos en el periodo paleolítico del estudio universal. Allí, característicamente, tenemos bandas nómadas sin diferenciación social, ¿ya? Porque allí no hay un gran jefe, ¿no? Lo que hay es gente que pertenece a este grupo que tiene habilidades para cazar, hoy serás tú el jefe. Tiene habilidades para recolectar, hoy serás tú el jefe. Y así el poder es rotativo, ¿ya? Por otro lado, tenemos el estilo de vida nómade. El hombre, o sea, no es que camina todo el día tampoco, ¿no? O sea, tampoco es así. Pero sí es cierto que el hombre no tiene un lugar estable para mantener toda su vida, ¿no? Va de lugar en lugar dependiendo de la cantidad de animales que pueda cazar, dependiendo de la cantidad de vegetales que pueda recolectar, ¿ya? Habitaron, obviamente, en cuevas. ¿Por qué? Porque, primero, porque tienen que tener un lugar donde aguarecerse y no construyen casas todavía. Y segundo, porque estamos en un periodo de enfriamiento. Y ese periodo de enfriamiento, tú necesitas un lugar que te mantenga caliente. Y los abrigos rocosos, por eso se llaman así, abrigos rocosos o cuevas, ya cumplen esa función. Por otro lado, tienes la economía. Es una economía de tipo depredadora. Ahora, como yo te lo dije en Historia Universal, en realidad, tú podrías llamarle para ti, para tu uso, podrías llamarle parasitaria. Para que te puedas acordar, ah, profesora, soy un parásito, no produzco nada. Puede ser. Pero en el examen nunca lo vas a encontrar así. Siempre lo vas a encontrar como economía depredadora o en el último de los casos de subsistencia, ¿ya? En donde las actividades más importantes son la caza, la pesca, la recolección. Además, el desarrollo del arte rupestre. En este caso, sobre todo, arte parietal, que es el arte que se pinta en las paredes y las cuevas. En cuanto a los sitios arqueológicos, ahí tienes a Paiján en la Libertad, ¿no? Paiján en la Libertad. Tienes, o podríamos hacer algo, ¿no? Mejor ponerle una mnemotecnia, ¿no? La famosa Pichitopala, ¿no es cierto? Pichitopala, profe, yo lo aprendí con Pachitopala. No, Pichitopala porque Paiján, disculpa, Paca y Casa, ya no es, ya no es, hace muchos años, ya no es un asentamiento, ¿no? Ahora se ha determinado que es Piquimachay 1, que es la cueva en Ayacucho que está al lado de Paca y Casa, ¿no? Esta cueva de Piquimachay en Ayacucho tiene los restos líticos más antiguos, ya. Además, está también Chivateros en Lima, donde encuentras la cantera y taller lítico de preformas. ¿Qué significa esto? Esto significa que ellos tienen un tipo de piedra especial para poder ser tallada. No es cualquier piedra, un canter rodado que ya tú lo golpeas. Así no es, es un tipo de piedra especial, ya. El canter es un lugar donde se saca piedra y está asociado a la tradición paisanense. Quiere decir que son puntas así como las que ves acá, como proyectil, ¿no? Así son las puntas Chivateros. Por otro lado, también está Toquepala. En Toquepala tenemos herramientas líticas y pinturas rupestres más antiguas, ¿no? Ahora, esas herramientas líticas y esas pinturas rupestres son características de Toquepala. En el caso de las pinturas rupestres, tiene una característica que representa escenas de cacería, pero de tipo colectiva, llamado Chaco o Chacuy. Y te acuerdas que toda la banda se organiza para poder cazar animales veloces como los camelos sudamericanos, ¿ya? Por otro lado, también está Paiján. Y de Paiján, ¿qué debo recordar, profe? De Paiján debes recordar que tiene los restos óseos humanos más antiguos y, además, completos, pon ahí, de la costa peruana. Además de eso, ¿no? Míralo bien, esta forma de enterrar en posición fetal o de cúbito ventral, eso significa que ellos tienen ideas mágico-religiosas, ¿no es cierto? Mira cómo los han enterrado. Además, dice que desarrollan pesca con arpón. Profe, ¿y cómo sé que desarrollan pesca con arpón? Por el tipo de herramienta lítica que tienen. Te voy a presentar, me dices, por favor, si estás viéndolo, te voy a presentar una punta Paiján. Esto es una punta Paiján. ¿La estás viendo? ¿La ves? A ver. Hola. ¿Sí? Ah, ok. Ahí está. Esta es una punta Paiján. Fíjate bien. Mira, ahí puedes ver cuando la muevo así, puedes ver como que la han golpeado, ¿no? Como que la han golpeado así por los costados y les han sacado filo. Si tú la ves así, mírala. Y mira qué tamañito es, es chiquita. Con esta se ponía acá, ¿no? Acá le falta el pedacito ese de la colita. Le falta ese, el pedúnculo, ¿no? Acá como un, para agarrar, ¿no? Y ahí lo ponías con un palito y podías pescar uno por uno, ¿sí o no? Como arpón, ¿ya? Mira, es un tipo de piedra especial, ¿no? Es como un cuarzo así de la familia de los sílex, ¿ves? Y mira, ahí están los golpes que le han dado para formarla de esta manera. De repente ha sido más grande, ¿no? Y le han ido dando forma. Ya, antes cortaba, ¿no? Ahora, obviamente, ya no corta. Pero si lo golpeáramos por los costados, cumpliría esa función. Ya, ahí está, ahí está. Ahí está. Ya, es una punta de tipo Paiján. Es una tradición costera. En la tradición costera, siempre vas a encontrar que consumen peces, mariscos, animales de lomas, ¿no? Y luego está la auricocha, ¿no? La auricocha tiene pinturas rupestres y herramientas, además de restos óseos humanos, incompletos. Incompletos, ¿no? Profe, ¿y cómo es eso de que hay diferencias entre las puntas Paiján y las puntas la auricocha? Sí, mira, como la auricocha es sierra, tiene una punta, o sea, su tradición es serrana. Su tradición es diferente porque ellos no se van a alimentar, básicamente, de los peces. Si no, se van a alimentar, básicamente, de los camellos sudamericanos. Ahora, con ese tipo de herramienta es muy difícil poder cortar, raer, percutar a un camellos sudamericano. Por eso utilizamos ese tipo de piedra, mira. Ahí está. Ahí está. Mira, diferente. Diferente, mira. Más gordita. Ahí está, creo que... Ahí está. Ahí, ahí. Uy, 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 ¿qué pasó? Ahí. Ahí, ¿ves? Diferente, mira. Esta sirve para cortar, se degolla, y una vez que se degolla, ahí está, ¿ves? Ahí está. Mira la diferencia entre las dos, ¿ah? A ver, vamos a ponerlas atrás. Ahí, ahí, ¿ves? Ahí está la diferencia entre las dos. Un poquito más atrás. Enfócate. Enfócate. Y ahí está. ¿Ya? Diferentes. Muy bien. Seguimos, entonces. Cuando hablamos del periodo lítico, entonces, el hombre no produce nada, vive de la naturaleza, es todavía bastante rústico, y luego venimos con el arcaico inferior. Si el lítico peruano, característicamente, se parece mucho al paleolítico, el arcaico inferior, ¿a qué periodo de la historia universal se parecerá? ¿A qué periodo se parece del historia universal? El mesolítico se parece al arcaico inferior, ¿sí o no? Muy bien, el mesolítico se parece. O sea, ¿qué características había en el mesolítico? ¿El hombre vivía en qué? ¿En cuevas? ¿En qué vivía en el mesolítico el hombre? A ver, acuérdate. Tú puedes, ¿ah? El hombre vivía en... ¿En qué vivía el hombre? En aldeas, ¿sí o no? En aldeas. En casas, pero rudimentarias, ¿no? Que eran estacionales. ¿Qué más? Claro, vivían en aldeas. ¿En qué se agrupaban? ¿En qué se agrupaban? Claro. Claro, se agrupaban en... En clanes, ¿te acuerdas? ¿Y el hombre qué característica tenía? ¿Todavía sembraba, todavía recolectaba y cazaba? ¿El hombre recolectaba y cazaba todavía o ya no? ¿O sí? ¿En economía cómo era? Claro, efectivamente, el hombre desarrollaba horticultura y domesticación de animales, pero no te olvides nunca que a la par de la horticultura y la domesticación de animales, el hombre también todavía recolectaba, todavía cazaba en menor medida. ¿Por qué? Porque ahora está aprendiendo. En el momento en que está aprendiendo, no puede dejar de hacer lo otro, porque si no, como recién está aprendiendo, ¿de qué cosa va a vivir? ¿No es cierto? Lo va a mezclar. Hay una economía, si quieres, mixta, si también la llaman, ya apunta en tu cuadernito. Una economía mixta, con una cacería y una domesticación de animales, con una cacería y una recolección selectiva. El hombre no va a comer cualquier cosa. El hombre no va a decir, oye, ¿sabes qué? Me voy a comer ese camello sudamericano y todos los que vengan. No, él va a decir, no, 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 espérate un ratito. ¿Ese camello sudamericano es joven? Sí es joven. Ah, entonces no hay que comerlo. Porque si lo comemos, si nos comemos a todos los jóvenes, hembras y machos, ¿quién se va a reproducir? Los viejitos ya no se reproducen. Yo he estado mirando eso. Como acá ya ha habido un aumento de la temperatura, porque acuérdate que una de las características del arcaico inferior es el inicio del holoceno, ¿no es cierto? El inicio del holoceno es un clima más cálido, por lo tanto es más húmedo. Como es más húmedo, hay más vegetación. Donde hay más vegetación, hay más animales y ahí está el ser humano. Bueno, entonces, si tú tienes tu chocita, ¿no es cierto? Ahí y ves que hay un montón de animales, ves cómo se reproducen. Ves las plantas. De ahí te viene ese bichito de que tú también quieres aprender a dominar la naturaleza. Y te vas a dar cuenta que solamente se reproducen los jóvenes. Por eso es que tú tienes una cacería de tipo selectiva, una recolección selectiva también. Y poco a poco, como vas a estar unas temporadas ahí, porque vas a estar por lo menos estacionalmente, en la primavera, en el verano, ¿no? Porque en el invierno y en el otoño ya pues no hay nada, ¿no? Mientras que estés en ese periodo de primavera y verano, tú vas a consumir los productos que están ahí y te vas a ir dando cuenta que puedes también tú desarrollarlo. Ahora, te das cuenta que tú puedes saber cómo los animales se reproducen, pero si no los tienes cerca de ti, entonces no sirve de nada. Para eso vas a hacer corrales, apúntalo ahí. Corrales, ¿no es cierto? Que ahí es donde vas a poner una hembra y un macho y te vas a dar cuenta en el tiempo cuánto demoran en reproducirse, cómo es la reproducción, cuánto demora la gestación si sale uno o dos crías. Si las crías viven, etcétera, ¿no? Por otro lado, también, como te decía, es una economía mixta. Todavía siguen siendo cazadores, pescadores y recolectores, pero también se inicia la domesticación de las plantas. La horticultura es, como decir, los primeros pasos de la agricultura y el desarrollo de la domesticación de animales o también llamado pastoreo, ¿no? Aquí también vamos a encontrar dos tradiciones interesantes, la tradición costeña y la tradición serrana. En la tradición costeña son aldeas de horticultores con mejor desarrollo de la pesca, ¿no? Como en Santo Domingo y Chilca. Y en la tradición serrana es el desarrollo de la horticultura y está Nanchoc, que es el primer horticultor. Guitarrero 2, que se dedica a la domesticación de animales también, así como Piquimachay y Telarmachay. Un gran tip que te voy a dar es que cuando tú encuentres en cualquier pregunta la terminación chai, esa terminación significa corral. ¿Dónde hay corral? Solo en el arcaico inferior. Profe, ¿y en el arcaico superior? No, porque ahí el hombre es ganadero, no tiene un corral chiquitito, tiene un montón de animales, ¿no? En el arcaico superior, entonces, no aplica el corral. Y en el lítico tampoco aplica el corral, porque ahí tampoco él no cría nada, ¿no? Él se dedica solamente a cazar. Entonces, ahora, todo lo que termina en chai, Jaiwai Machay, Telarmachay, Piquimachay, pero cuidado con Piquimachay, tiene dos. El uno está en el arcaico, disculpa, está en el lítico, ¿sí o no? Y el dos está en el arcaico inferior. En el dos puedes encontrar algún desarrollo de crianza de Cuy. Es el primer cuyicultor, ¿no? Ahí está, mira, la domesticación del Cuy se inició en el arcaico inferior, siendo el sitio de Piquimachay dos el lugar con la evidencia más antigua de su crianza. Ya es su crianza. Bien, seguimos entonces. Entonces, vamos a ver ahora los sitios, ¿ya? Los sitios arqueológicos del arcaico inferior. Hoy lo voy a poner por acá. Ya. Del arcaico inferior, ahí tienes Nanchoc. Siempre preguntan por Nanchoc. El primer horticultor. El primer horticultor, Nanchoc. Hay evidencia más temprana de horticultura, con calabaza, quinoa, oca, maní, y el desarrollo también de guitarrero en Ancash, ¿no es cierto? Con evidencia de horticultura de frijol y ají. Profesora, yo siempre me he dado cuenta, bueno, acá en el diapositivo no sale tanto, pero cuando yo leo en algunos textos, siempre me sale ahí que en el arcaico inferior todo el mundo siembra calabaza. O sea, pueden sembrar diferentes cosas, ya, pero la horticultura que más se repite es la de calabaza. ¿Por qué? Porque hay tanto que en el Perú hay un montón de posibilidad de desarrollar calabaza. Lo que pasa es que la calabaza no solamente sirve como alimentos, sino también sirve como utensilios. Como te dije, el hombre del arcaico inferior se va a ir movilizando estacionalmente y por lo tanto, pues, no va a llevar, no se va a llevar sus platos de piedra, no, sus utensilios de piedra, no, pues, eso no, eso no es, no es lógico. Entonces, es por eso que lo que vamos a encontrar es el uso de otro material. No te estoy diciendo que ya no hay piedra, por si acaso, si usa medianamente la piedra, pero lo que más usa sobre todo para sus utensilios diarios es el mate, apúntalo ahí, mate. Profe, a ver un ejemplito de mate, acá, mira, acá, ahí está, ¿ves? Mira, acá atrás, acá es donde estaba la, el tallito, ¿no? El tallito, ahí, ¿ves? Míralo, hasta ahora en el norte se usa, ahí está, mira, ahí puedes ver, estas franjitas que tiene acá, que esto lo han pulido bien, ¿no? Pero las franjitas que tiene adentro son de la, del vegetal, ¿no? Esto es la cáscara, o sea, le sacan toda la comida en el norte, le sacan toda su comida, ¿no? La utilizan y esto lo tienen, por ejemplo, como botellas para llevar agua, este, este tipo de utensilios para tomar chicha, más grandes para comer y tienen un tiempo de vida también, no muy extendido, ¿no? Entonces, vuelven a cultivar, vuelven a comer, sacan todo y, bueno, lo utilizan, ¿no? Entonces, es muy práctico, digamos, para este periodo, ¿ya? Entonces, esto, mate, mate, ¿ya? No hay cerámica, por si acaso, mate nomás. Entonces, en cuanto a, a Chilca, en Lima, está la pesca con anzuelos, aldeas con viviendas semihundidas, en Santo Domingo, en Ica, la pesca con redes y la aldea más antigua de la costa, y en Telarmachay, ya sabes, chay, terminación chay, escorral, se domestica la llama y la alpaca como la ves aquí, ¿no es cierto? Llama, alpaca, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, ¿todo bien hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta, algo que no te quedó claro? ¿Todo bien? Este es el mapa de 80 y... Ya, disculpen, el weiss. Ya, ¿todo bien entonces? Seguimos, seguimos. Todo bien, todo bien. Ok, seguimos entonces. Vamos con el arcaico superior. El arcaico superior se parece entonces un montón, un montón, un montón al neolítico de la historia universal. Perfecto con eso. Ahora, el neolítico de la historia universal, ¿no es cierto? Tiene un detallito que el arcaico superior no tiene, y apúntalo por favor en tu cuadernito, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que no tiene el arcaico superior, que sí tiene el neolítico de la historia universal? Es la cerámica. Mientras que en el neolítico de la historia universal ya hay cerámica, acá no hay. Lo que sí hay es textil, pero no hay cerámica todavía, ¿ya? Ya aparece con un clima cálido, que es el holoceno, ya está caracterizado por eso. Quiere decir que hay una mayor aparición de vegetación, de animales, ya hay mejores condiciones para eso. En cuanto a la economía, es una economía productiva, que está organizada alrededor de la agricultura extensiva. Quiere decir que tienes más campo donde poder realizar esta actividad de secano. Es decir que las lluvias son importantes, no tienes que generar tanta tecnología hidráulica, sino que es más que todo una condición de, digámoslo así, de cultivo natural, ¿no? Y por otro lado, la ganadería también. Nacen los ayyus. ¿Qué son los ayyus? Son las unidades básicas de familiares sociales en el Perú, ¿no es cierto? Son comunidades conformadas por uniones familiares ligadas a un tótem y a un líder, que es el famoso curaca, ¿no es cierto? Que lo vamos a ver hasta los incas. En religión, es una religión organizada, se construyen templos con presencia del fuego ceremonial, ¿no es cierto? Ahí tienes las famosas jerarquías sociales. Existe uno que domina y otro que es dominado, uno que manda y otro que obedece, lo vamos a ver en un ratito. Hay dos tipos de tradiciones, está la tradición serrana y la tradición costeña. La tradición costeña es la que más nosotros utilizamos o la que más conocemos en Lima, porque tenemos cerca caral, ¿no es cierto? Está caracterizada por la construcción de pirámides truncas escalonadas. Significa, si hay pirámides truncas escalonadas, significa que hay uno que está arriba y otro que está abajo. Simbólicamente, uno que domina y otro que es dominado. Aparecen entonces las jerarquías sociales, eso por un lado. Por otro lado, tiene plazas circulares hundidas. ¿Qué significa eso? Si tengo esta figura, que es la circunferencia, ahí es donde se hacen los rituales. Entonces, si tengo en el círculo, ¿no es cierto?, en la circunferencia, del centro de la circunferencia a cualquier punto de ella, ¿cómo son los radios? Los radios son iguales, y si los radios son iguales, o sea, la vida es la misma, entonces la figura es perfecta. Y si yo hago algún ritual religioso en una figura perfecta, es porque hay una alta religiosidad. Y si hay una alta religiosidad, entonces es lógico que el tipo de gobierno que existe en el arcaico superior, que aparece ahí, ¿cómo se llama? ¿Quiénes son los que gobiernan en el arcaico superior? Si hay una alta religiosidad. ¿Qué significa eso? Si hay una alta religiosidad, ¿quién crees que gobierna? Si hay una alta religiosidad, ¿quiénes gobiernan? A ver, a ver. Gobiernan los sacerdotes, ¿no es cierto?, los sacerdotes. Es como dice Nayeli, un tipo de gobierno teocrático, por supuesto, no lo dudes nunca. En el arcaico superior, el tipo de gobierno es teocrático. Sin ejército. A ver, me preguntaba por acá. Ahí ya me dice, profesora, ¿a qué se refiere con ligada a un tótem? Que tiene como característica que toda la religión gira alrededor de un tótem, de una imagen que es la imagen más importante como sagrada para los demás. Por ejemplo, podría ser el agua, el sol, el tótem, el tótem es como un dios, como una imagen central. Y sobre ella están todas, 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 todas las relaciones o todas las, los cultos, los ritos, ¿no? Respondí tu pregunta, Isha, ¿sí? Listo, está muy bien, entonces, perfecto. Cuando hablamos de la tradición serrana hablamos de templos rectangulares de dos plantas y fogones con ductos. ¿Qué es lo que ocurre acá? En la sierra, ¿no? Hay una, a mayor altura, hay menor oxígeno, ¿no es cierto? Tienes menor oxígeno. Al tener menor oxígeno, ¿qué ocurre? Normalmente los rituales son con fuego, fogones, ¿no es cierto? Al ser rituales con fuego, como en la costa, por ejemplo, acá en el caso del circular, bueno, tienen fogón normal, ese fogón nunca se va, nunca se va a apagar. ¿Por qué? Porque el oxígeno que hay en la costa le permite avivar la llama, mantenerla viva. En cambio, en el caso de la tradición serrana, no, porque en la tradición serrana hay poco oxígeno. Por lo tanto, hay que ser un ducto de ventilación para poder mantener siempre la llama encendida, ¿ok? Seguimos entonces. En cuanto a los sitios arqueológicos, hablamos, por ejemplo, del sitio de Huacaprieta en La Libertad, donde está la aldea de horticultores avanzados. Profe, un ratito, un ratito, un ratito. ¿Cómo que horticultores? Horticultores es en el arcaico inferior, profe. Tienes que darte cuenta que Huacaprieta es la entrada, Huacaprieta es el inicio del arcaico superior y por ende no hay un cambio brutal que tú te vas del horticultor al agricultor. No es así. Hay avances y esos avances implican una especialización en horticultura. Es tan especializado que casi, casi, casi es un agricultor, pero no es un agricultor, pero ya tampoco es un horticultor solamente. Ah, es un horticultor avanzado, prácticamente a un pasito de agricultor. Tiene tejidos con diseños, ¿no? Como lo ves acá, ¿no? El diseño del cóndor y calabazas talladas. Profesora, calabaza tallada significa mate. Sí, mate tallado, ¿no? Profesora, porque yo vi mate en el arcaico inferior, pero este de acá ya es más específico. ¿Por qué? Porque ya no solamente tiene el mate así plano, sino que ahora le ha hecho sus dibujitos, le ha hecho sus símbolos totémicos, ¿no es cierto? Por otro lado, también está Kotosh en Huánuco con el templo de las manos cruzadas. Recuerda que ese templo de las manos cruzadas son hechos de terracota y representan la dualidad, ¿no? La percepción del mundo organizado a partir de fuerzas opuestas, ¿no? Todo lo opuesto y complementario. Es decir, arriba, abajo, bueno, malo, día, noche, todo. Es como el Tao, ¿no? Como el Tao del yin y el yang, que vimos la semana pasada, ¿no? No necesariamente porque son opuestos se destruyen, sino porque si son opuestos se pueden complementar, porque si no existe uno, no existe el otro, ¿ya? Por otro lado, también está Áspero en Lima, ¿ya? Y este Áspero es el centro pesquero y ceremonial de la costa más grande de todos y destacan Huaca de los Ídolos y Huaca de los Sacrificios, ¿no es cierto? Huaca de los Ídolos y Sacrificios, donde vas a encontrar entierros como el que tú ves aquí, ¿no es cierto? Todo eso se llama una shikra. Una shikra es una canasta, ¿no? Es un objeto de tejido de fibra en donde se depositan los cuerpos, las shikras. Y por otro lado, también tienes el caral, ¿no? Que es el sitio más importante del Arcaico Superior o, en todo caso, el más trabajado, ¿ya? En donde encuentras el centro ceremonial más antiguo de América. Así es, caral. Es el centro ceremonial más antiguo de América. No la ciudad más antigua, sino el centro ceremonial más antiguo. Es contemporánea al Imperio Egipcio y al Sumerio. Recuerda que es por eso que Ruk Shadi saca la línea esta de, ah, claro, son pirámides truncas porque al mismo tiempo que Egipto también se están desarrollando la misma idea acá. No porque se hayan copiado, sino porque son necesidades, ¿no? Por otro lado, están algunos elementos encontrados como las falautas de barro crudo y tejidos sin diseño, ¿no? Bien. Por otro lado, también hay un desarrollo de la religiosidad y el poder. En caral se ve mucho el sistema de la teocracia, ¿no? Sacerdotes especialistas. ¿Especialistas en qué, profe? En el movimiento de los astros, ¿no? La astronomía, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos te van a decir, si él es un sacerdote, tiene que ser algo superior a ti. Tiene que saber hacer algo más que tú. Y él que sabe hacer, se conecta con el Dios. Y al conectarse con el Dios, sabe cuándo va a llover, cuándo va a haber sequía. Eso es lo que le da poder a él. Esa conexión que tú no tienes, ¿ya? Y por eso son tan importantes y se expanden. Listo. Ahora nos vamos con las teorías sobre el origen de la civilización andina. Profesora, ¿qué significa todo eso? Significa que te vamos a explicar cómo es que aparece la cerámica. Porque, ojo al piojo, en esta línea de tiempo tenemos el ítico, el arcaico inferior, el arcaico superior. Y luego hay algo que lo parte. Así como la historia universal se parte la prehistoria de la historia por la escritura. Acá se parte el periodo precerámico de las altas culturas. Se parte por la aparición de la cerámica, ¿no es cierto? Y entonces ahí tenemos a diferentes teorías, son tres básicamente. Teníamos la teoría inmigracionista de Max Ulle. Él dice, no, la cerámica nunca estuvo en el Perú. La cerámica vino de otro lado. Vino de dónde? De la zona de Centroamérica, ¿no? De Centroamérica, desde los mayas, llegaron a la costa peruana por vía marítima. Estos ya con la cerámica, ya con la civilización. Cerámica es sinónimo de cultura, de civilización. Entonces, dice Max Ulle, no, ellos ya llegaron así. ¿Y tú cómo sabes? Porque hay leyendas en Centroamérica que hablan de un dios, ¿no? Que pelea con su hermano y que se va, ¿no? Desaparece en el mar, se lleva la cerámica, se lleva la cultura y ya nunca más regresa. Y hay otras leyendas como la de Night Lamp, ¿no? En el norte del Perú que dice que hay un rey, ¿no? Un rey slash dios para nosotros, ¿no es cierto? Que llega de dónde? Que llega por el mar con todo su séquito y viene a civilizarlos, ¿no? Lo que se conoce como Proto-Chimú y luego Proto-Nasca, ¿ya? Así dice él que llega. Pero Tello dice en los 30, no, pues, no te pases, pues, más o menos, ¿cómo va a ser? Así que, por una leyenda ya vas a decir que no, no, no es así. Mira, en los 30, Tello decía que Chavín era la cultura matriz del Perú, de la civilización andina. En realidad no es que Chavín haya creado la cerámica. La cerámica ya existía. ¿Y dónde existía? Existía en la Amazonía, en la zona, en la cerámica de tipo cupisnique, en la zona de Arawak. Entonces, Tello explica que los Chavín tuvieron relación. Con los amazónicos y de allí tomaron su cerámica. Y al tomar la cerámica, que no era nada, que nadie la conocía, que se podía haber perdido en el tiempo, los Chavín la pusieron de moda. Los Chavín eran en el TikToker del momento, hashtag cerámica Chavín, ¿sí o no? Y los Chavín expandieron su estilo cerámico por todo el actual territorio peruano. Entonces, la verdadera matriz de la cultura no es donde se creó, sino quien la volvió famosa, quien la expandió, ¿ya? Y luego está la teoría aloctonista de Federico Kaufman. Y Kaufman dice, ay, por favor, usted ya ven, todo lo ven fantasía, así no es. En la década de los 60, Kaufman hizo un estudio muy minucioso en cuanto a la datación de la cerámica. Y él dijo, esa cerámica tiene tantos años, esa tiene tantos. Y de todas las que encontró, la cerámica de Puerto Hormiga en Valdivia, Ecuador, ¿no? Era la más antigua de todas. Según él, esta cerámica de Valdivia en Ecuador comenzó a difusionarse hacia el norte y también comenzó a difusionarse hacia el sur. Eso quiere decir que se contagiaron, todos se copiaron de la de Valdivia y crearon sus propios sistemas, sus propios estilos, ¿no? Entonces, el centro de toda la aparición de la cerámica y de la cultura en América, ¿no? No es ninguna de las anteriores, dice, es Valdivia, el Ecuador. Ahí está, ¿ya? Muy bien, seguimos entonces. Y nos vamos con el horizonte temprano. Hasta este momento, ¿todo está bien? ¿Hay alguna consulta, algo no entendido, algo que me quieras preguntar? Disculpa, voy a tomar un poquito de agüita. ¿Todo bien? ¿Vas bien? ¿Estás bien? A ver, déjamelo en el chat, por favor, para seguir avanzando. Estamos muy bien de tiempo. Todo bien, perfecto. Muy bien. Si tienes alguna consultita, algo, no dudes en parar la clase. A ver, ¿todo bien? Tú me levantas la manito y yo rápidamente te ayudo, ¿ya? Bien. Vamos con el horizonte temprano. El horizonte temprano, o también conocido como formativo medio, profe, llame María, llame María, espéreme, espéreme. ¿Cómo que qué? Es que son dos periodizaciones diferentes, ¿ya? Cuando aparece la cerámica, John Rowe dice, ya apareció la cerámica, ya estamos en las altas culturas. Las que vienen todas son ultra desarrolladas, ¿ya? Ahí vamos a tener dos tipos de desarrollos que son intercalados, ¿ya? Los horizontes primero y luego vienen los intermedios, luego otro horizonte, luego otro intermedio, luego otro horizonte, así. Así va a ser siempre. Y su lógica es que los horizontes son periodos en donde la cultura se expande. ¿Qué significa que se expande a la cultura? Que hay una mayor difusión del estilo cerámico. O sea, puedes encontrar el estilo cerámico de la cultura predominante. Por ejemplo, la cultura predominante para él en el horizonte temprano o primer horizonte es Chavín. Chavín es la mami de todas, la sugar mommy, ¿ya? Pero, ¿cómo lo sabes? Porque tú vas a encontrar en todo el territorio, en diferentes lugares, cerámica, no igualita a la Chavín, pero sí muy parecida, ¿no es cierto? Con el mismo estilo, con el mismo, con la misma forma. ¿Cómo profesora? Es como, por ejemplo, cuando tú ves, por ejemplo, el Milan Fashion Week, que es uno de los eventos de moda más importantes del mundo, ¿no? Entonces, ahí ellos te sacan qué es lo que va a estar de moda en este año, ¿no? Qué es lo que se va a poner de moda, qué es lo que la gente va a usar. Y te sacan unos modelos todos estrambóticos, ¿no? Una flaca vestida de un plástico amarillo, pero así amarillo resaltador, un plástico, un sombrero grandazo, cosas que son inusuales. O sea, nadie va a usar eso en la calle, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Lo ven los diseñadores de moda y dicen, ajá, ya ese color va a predominar, esa forma va a predominar, ese tipo de tela, y ellos lo ponen o lo acomodan a su estilo como creen que la gente lo va a comprar pero usarlo en la calle. Entonces, tú ves, por ejemplo, después de ver esa chica que estaba en una bola amarilla así grandaza de plástico, luego tú ves por la calle una chica, no sé si te acuerdas de esa moda, que había las chicas que se ponían unas casacas que parecían resaltador, ¿no? Bien amarillo, patito, el otro bien encendido, parecían unos resaltadores por la calle. Ya, eso que está en Europa, en el Fashion Week de Milán, ¿no? Así igualito no se lo ponen, pero te da la inspiración para hacerlo a tu manera. Igualito es acá, no es que va a ser igualito a la cerámica chavín, pero tiene sus características, tiene su sabor, ¿ya? En cuanto al formativo medio, el formativo medio es parte de la periodificación de lumbreras. Rowe dice horizonte intermedio, horizonte intermedio. Lumbreras dice, ¿qué horizonte intermedio? No, 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 no. Lo que tú, Rowe, llamas horizonte o primer horizonte, a mí no me parece una gran expansión. Disculpa, ya, no, pero disculpa que te lo diga, o sea, tiene que ser así, hermano. No es que a mí me parezca la gran expansión, pero sí me parece que nos estamos preparando para algo mucho más grande, ¿ya? ¿Me entiendes? Entonces, yo no lo llamaría horizonte, lo llamaría conjunto de formativos. Para mí, tu horizonte temprano son tres formativos, ¿no? Tres periodos de iniciación. Formativo inicial, ahí tenemos al famoso sechín, ¿ya? Que es el papá de los chavín. Tenemos luego al chavín, que es el formativo medio, o también llamado formativo síntesis, digamos que es la carnecita del periodo. Y finalmente, la última parte de chavín, el último conchito que sería paracas, ¿ya? Formativo final. Entonces, no me vengas tú con que chavín en lo máximo, porque sí, o sea, si no es su cosita ya, pero tampoco es que, wow. Así que, yo lo defino así y tú así. Ahora, ¿por qué lo hemos puesto los dos? Porque también vamos a hablar de paracas, entonces ahí por eso lo hemos puesto, ¿no? Porque para alumbrar sería formativo final paracas. En cuanto al formativo, tiene una política de consolidación de la teocracia. ¿Por qué, profesora, consolidación? Porque ya se ha creado la teocracia, ¿te acuerdas? En el arcaico superior, los caral ya eran teocráticos. Hay una economía con agricultura intensiva, quiere decir que acá la sufren. Los chavín viven donde al cóndor le hace oloche. Viven súper alto, casi a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Si viven tan alto, ¿qué pasa? Lo que pasa es que cuanto más alto estás, el terreno es más rocoso. Y al estar en el terreno más rocoso, ¿qué ocurre? Que la raíz, que lógicamente crece hacia abajo, se va cortando con la piedra, y no hay un desarrollo adecuado de la agricultura, además del frío que hace allá arriba. Pero para eso desarrollan tecnología como la ingeniería hidráulica, también el desarrollo de la cerámica, de la orfebrería. En cuanto a chavín, que es la comidita del horizonte temprano, esta comidita, o también llamado formativo, ya tú sabes por qué, son diferentes, son solamente nombres de teorías diferentes, pero en el mismo periodo, chavín se desarrolla entre 1200 a 200 a.C. Cuando hablamos del gobierno, hablamos de que está dirigido por una casta sacerdotal de gran prestigio, presencia de oráculo. ¿Qué pasa con esto, profe? Los chavín, para ponerte en contexto, no tienen ejército. Ellos expanden a través de la religión, sí, pero no tanto religión por sus dioses, sino religión por cómo manejan esto. Los chavín son especialistas en el desarrollo del control del inconsciente colectivo. Los chavín tienen dioses que son terroríficos, sí, pero no es que la gente le dé terror la forma física del dios. Lo que a la gente le da terror es lo que el dios puede hacer por ti, porque los chavín se dan cuenta que ellos, estando allá arriba, son unos misios que no producen nada, o que producen muy poco, o que en el peor de los casos les cuesta demasiado producir. Y si te cuesta demasiado producir, el excedente de producción va a ser muy poquito, y al ser muy poquito no va a poder alimentar a toda tu población, si tú quieres que tu población aumente. Entonces, ¿qué hacen los chavín? Están allá arriba y allá arriba están así. Ay, no hemos producido, no hemos producido nada. ¿Qué estás queriendo decir? Que no hemos producido nada, pero mira abajo. ¿Te refieres al valle? Sí. La gente del valle tiene su comida de sobra. Sí, pues, pero es de ellos. ¿Tú crees que nos van a dar a nosotros? Tenemos que encontrar la forma de que ellos nos den lo que nosotros queremos. ¿Y cómo? Poniendo a nuestro dios por delante. Nuestro dios los va a controlar. Claro, no te faltes. Nuestro dios no existe. Nosotros lo hemos creado. Así para controlar a la gente. Por eso. Como nosotros estamos en esta zona alta, aquí es muy fácil ver claramente cómo se mueven los astros porque el cielo está despejado. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a ir y les vamos a predecir el tiempo. Les vamos a decir, oye, dentro de un mes va a llover, dentro de dos meses va a haber sequía. Le decimos eso. Si no quieren anexarse a nosotros, les aplicamos. Ahí es perfecto. Bajaban, decían, oigan, a los del valle, oigan, miren que dentro de un mes no va a haber lluvia. Ay, por favor, Chavín, no seas ridículo. No seas ridículo que te veas recontra mal así. ¿Tú crees que nosotros te vamos a creer que no va a haber lluvias? Mi dios lo dice. No habrá lluvias. Si no me creen, aténganse a las consecuencias. Y de verdad, en un mes no había lluvia. Pero no porque el dios lo había dicho. O sea, no es el dios. Son ellos, los sacerdotes especialistas. Entonces, después de un mes regresan. ¿Y cómo fue? ¿Les llegó el mensaje o no? Sí, pero seguro es coincidencia. No creen en mi dios. Además, tenemos el río. Y con el río no nos falta agua. Así que lárguense de acá. Tenías el río. Insolente. Tenías el río. Porque el dios también lo va a secar. Ay, Chavín, no seas ridículo. Nunca se va a secar porque nunca se ha secado antes. ¿Entiendes? Ya se va a secar y se van a dar cuenta cuán poderoso es mi dios. Acuérdense nosotros. ¿Qué decían los Chavín? Como bien en la zona alta, estos patas desviaban el curso del río. ¿No ves que los ríos son de deshielo? Entonces, aparecía el deshielo. Y en vez de que continúe para que llegue el río hasta el fondo, agarraban acá y lo desviaban. Y al momento de desviarlo, entonces ya se secaban. Regresaban y les decían, ¿y ahora sí entienden que somos poderosos o no? Y la gente, hazle caso nomás, si es poderoso. Mira lo que ha hecho ya dos veces ya. Entonces, la gente terminaba siendo fiel a estos oráculos. Y había una vez al año, se hacía un ritual de iniciación. La gente iba, peregrinaba. O sea, llevabas todo tu excedente de producción hasta Chavín. O sea, te pasabas casi tres meses caminando desde Lima hasta Chavín, llevándole tu excedente de producción. Y los Chavín preparaban una gran fiesta con 300 bailarines. Hacían un ritual de iniciación. Tu curaca. Tu curaca era entrado al templo nuevo, al templo del Dios Triada. Para que se conecte con el Dios, para que lo vea. Y previo a eso, lo drogaban. Le decían al Arca tu San Pedro. Hacían que disbaríe. Y luego ellos condicionaban esto a la voz del Dios. Y a la final, tú salías creyendo como que el Dios te había hablado. Obviamente te había dado un mensaje que era dar más excedente de producción. Tú ibas y lo decías a la población. Y al final era como un círculo vicioso. Los Chavín se llenaban y se llenaban y se llenaban de excedentes de producción. Y nadie podía pararlos. ¿Por qué? Porque eran los sacerdotes especialistas. O sea, la teocracia la que mantenía el sistema. El sistema oracular. ¿No es cierto? Que en realidad era solamente la imagen del Dios. Entonces, al final de eso, ahora dime si los Chavín necesitan ejército. Pero por favor, no necesitan pelear con nadie. Porque estos patas tienen a la gente en su mano. El único problema es que, bueno, eso se puede acabar en cualquier momento. Porque tú estás jugando con la naturaleza. Tú te sientes que va a llover, que va a haber sequía. Y si hay un fenómeno del niño, ¿qué haces? Es que tu problema también está, como Chavín, está en que tú quieres controlar grandes espacios. O sea, si es local, bueno, puedes predecir, ¿no? Pero si es grandes espacios, el fenómeno del niño te puede comer. Y eso le pasó a Chavín. Los Chavín eran show. Sabían perfectamente que todo eso era mentira. Es más, los sacerdotes se incrustaban dientes de animales de la selva, de felinos. Se pintaban la cara para hacer la transición entre ellos, que eran los sacerdotes, y los dioses. Ah, yo soy la representación de él, mírame. Entonces, ese show, el único problema es que eso tiene un fin, ¿no? Y ese fin fue el fenómeno del niño. Entonces, y lo expresaban en todo, en la litioescultura, o sea, hacían, mira, mira, por ejemplo, esta cabeza clava. Esta cabeza clava es la conversión de un sacerdote, o sea, que está haciendo el trance para conversar con los dioses y que le diga qué cosa va a pasar en la agricultura. La cerámica, del mismo modo, es una cerámica que predomina en color negro, es incisa, y además, si te das cuenta, no es real, ¿no? Porque todo lo que ves acá es producto de la combinación entre la realidad y la alucinación, ¿no? Que te acerca a los dioses. El cuerpo globular ya se es tribo, además de gollete, ¿no? Eso, ya. Uy. Ya está. Paracas, Paracas es la continuación de Chavín. Ese Chavín que, mentalidad de tiburón, dice, ¡Hala, ay, vile, se creen los Chavín, creando dioses! Dice, sí, los Chavín son show, ¿ah? Son show. Sí. O sea, tú te imaginas que nosotros, o sea, la gente siempre dice, ¡Ay, los incas, los incas, los incas! Pero los Chavín eran, pues, maleados, maleados, mal, maleados, maleados. Sí, 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 sí. Esos patas eran más manipuladores que la tóxica, Lucina. Eran más todavía. Sí, sí, sí. Si tú ves una tóxica, haces una Chavina. Porque es manipuladora, ¿no? ¿Verdad? Bien. Vamos con Paracas rápidamente. Paracas es la última fase de Chavín. Ya, la última fase de Chavín. En esta última fase de Chavín, como tú sabes, todo cae. Si no cae la estructura de Chavín, pero queda un pedacito en la costa sur. ¿Por qué? Porque es fácil de poder predecir. Entonces, hay una influencia de Chavín. ¿Y cómo sabes qué hay? Porque en su cerámica tienes imágenes felínicas. Y el felino es Chavín, ¿no es cierto? En cuanto a la cerámica, ¿cómo, profesora, cómo puedo diferenciar Paracas cavernas de Paracas necrópolis? Por dos cosas. Por la cerámica y el tipo de entierro. En el caso de la cerámica de Paracas cavernas, es de tipo policroma, ¿no es cierto? Y post cocción. O sea, usa muchos colores y además, después de que la horneas, cuando ya está todo así durito, la pintas. Pero cuando la pintas, como tiene muchos poritos, la pintura se chupa y se conoce como la pintura fugitiva. Y también tienes la fase Paracas necrópolis. En Paracas necrópolis hay una autonomía regional. O sea, ya no depende de Chavín, ni nada que ver con ellos. Ellos están creando como algo nuevo. Y al crearse como algo nuevo, tienen que defenderse. Por eso los Paracas necrópolis, a diferencia de los cavernas, los necrópolis sí tienen ejército. Y así van a comenzar a avanzar. Tienen un tipo de cerámica monocroma y precocción. O sea, la pintan antes de meterla al horno y por eso sale así un color mucho más vivo. Su asa puente también es característica de ambos periodos. En cuanto a la política, es un gobierno teocrático al principio porque es de influencia chavín, si o no, cavernas. Pero en etapas tardías, o sea, necrópolis, destacó por la casa de guerreros. ¿Ves lo que te decía? En cuanto a las divinidades, son personajes con influencia chavín, ¿te acuerdas? El felino, el dios oculado y el dios de los báculos. Profe, el dios oculado, ah, el ser oculado o el dios oculado es ese que se ve así como varios sombrecitos por dentro. El mismo y varios replicados para adentro. Como cuando tú pones compartir pantalla en Emit, varios hacia adentro, igualito. Y en el caso del dios de los báculos, profe, también hay en chavín, sí, en la estela de Raimondi. Ahí, ese, no sé si tú lo has visto, ese que es el símbolo de la Villa Real, ¿no? Que está así, con sus báculos y ¡pum! va para arriba. Ese mero, ¿ya? Bien, por otro lado también tienes los textiles donde destacan los fartos funerarios, cuya materia prime es el algodón. La élite usó también fibra de alpaca, hilos de oro, plumas y cabellos, obviamente para diferenciarse socialmente de los demás. En cuanto a la medicina, hay dos momentos importantes, las trepanaciones cranianas en la fase caverna y las deformaciones en la fase necrópolis, ¿no? Ahora, cuando hablamos de las trepanaciones cranianas y la deformación, ambas aplican para distinción social, ¿por qué? Porque en el caso de la trepanación craniana, directamente no lo hacen para diferenciarse, pero sí en el proceso se diferencian. Por ejemplo, si tú eres un sacerdote y hay que operarte del cráneo, ¿qué hacen, no? Te abren un hueco, sobre todo eso es cuando hay golpes, ¿no? Porque cuando hay golpes y este es el cráneo, este es el cerebro y acá está el líquido, ¿no es cierto? Cuando hay golpe, el líquido amortivo, ¿no? Pero cuando hay un golpe muy fuerte, o sea, choca y al chocar el cerebro se puede inflamar. Si tú no lo drenas, ¿eso qué va a pasar? Puede descantar en una meningitis y puedes morir. Entonces, es lo que hacen ellos es abrir, drenar, desinflamar y luego ponerle un pedazo, en el caso de los sacerdotes, de metal de oro, ¿no? Para que se sepa que ellos son élite de oro, pero no para que reemplace al hueso, sino para que lo cubra mientras este se va soldando. Porque tú sabes que en medicina eso existe, ¿no? Existe la idea de mantener el hueso en su posición, ¿no? O mantener, por ejemplo, en la pierna, ¿no? Su posición, ponerle el yeso y que se vaya soldando solo. Es lo mismo que pasa acá. Y luego vas a ver gente, desatando los fardos, vas a ver trepanaciones de gente que ha tenido oro o plata y gente que tiene un pedazo de calabaza puesto ahí, ¿no? Entonces, ahí te vas a dar cuenta que no todos son iguales. Entonces, profesora, ¿y cómo sabemos que esa gente no se ha muerto cuando la han operado? Porque el hueso ha crecido, ha quedado más chiquito el hueco que el disco que la puedan haber puesto de oro, de plata o de calabaza, ¿no? Entonces sabemos que ha durado regular. Por otro lado, también está la deformación de la cabeza, ¿no? Cuando los niños nacen, nacen con los huesos todavía blandos, porque obviamente tienen que salir por el canal vaginal, ¿no? Entonces, imagínate, con los huesos duros no puede salir por adición. Entonces, como ellos se dan cuenta que lo pueden manipular, que puede ser maleable, entonces a la gente de la nobleza le entablilla la cabeza y su cabeza como freezer, para arriba, ¿ya? ¿Y por qué se hace? Porque es una población regional. Y como son regionales, todos son muy parecidos, pues, ¿no? Entonces, para que físicamente se puedan diferenciar, se hace esto, ¿no? Normalmente se hace. Los incas también, con su fase regional, se deformaban partes visibles del cuerpo, los lóbulos de las orejas, lo llamaban los orejones, por eso, para que la gente sepa quién es quién. Finalmente tienes el intermedio temprano, pero a este punto quiero preguntarte si todo va bien, si tienes alguna pregunta o si quieres que te ayude en algo. Los paracas deformaban sus cráneos según su posición, ¿su posición social? Sí, según su posición social, sí. Rubí, sí, según su posición social, ¿no? Dependiendo de a qué sistema pertenecías, aunque los únicos que se la deformaban eran la gente de la élite, ¿no? Solo la gente de la élite se la deformaba, la gente del pueblo no. Bueno, en cuanto al intermedio temprano, bueno, estoy asumiendo que me has entendido, ¿sí? Como no entiendo por qué no duraron. Esa parte no entiendo, ¿por qué no duraron porque se morían por la deformación? No, no morían por las deformaciones. Arquitectura paracas, básicamente arquitectura funeraria tienen, ¿no? La diferenciación entre los dos es los entierros paracas cavernas, son en forma de botella, ¿no? También conocida en forma de útero invertido. Y también está la diferenciación con la forma funeraria de los paracas necrópolis, ¿no? Que son así cuadrangulares, tipo fortín militar. Si en su arquitectura también están influenciados por los chavíng, no. No, porque básicamente la arquitectura de los paracas es una arquitectura funeraria y los chavíng no presentan tanta arquitectura funeraria. Solamente un grupo especializado la hacía. Sí, solo un grupo especializado. Porque solamente era para la élite, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta más? Ah, los paracas caen porque hay otras sociedades al final de este periodo que son más fuertes militarmente que ellos, ¿no? Son más, digamos, más desarrolladas. Entre ellas está Nazca, pues, ¿no? Nazca es la absorción de los paracas cavernas con algunas condiciones más, ¿no? Algunas condiciones más avanzadas. O sea, no es que desaparece porque alguien lo mata o porque alguien lo destruye, ¿no? Sino porque hay comunidades que están alrededor de ellos en la misma zona que están más avanzadas, que tienen, por ejemplo, más dominio del agua o que tienen más dominio de la agricultura. Porque tú puedes ser muy buen guerrero, pero si no, tú no dominas el agua y ya fuiste, ¿no? ¿De qué vas a comer? ¿De qué vas a vivir? Y esos son, obviamente, los Nazca. Cuando hablamos del intermedio temprano, debemos decir que los Nazca van del 50 andes de Cristo al 600 después de Cristo. En su origen surgen a partir de la tradición paracas necrópolis. ¿Qué toman de los necrópolis? Necrópolis toman el arte guerrero, pero los necrópolis no son tan fuertes y los Nazca los sobrepasan, ¿no? Pero toman cosas de ellos. En cuanto a la política, destaca la élite con una teocracia militar. Esto, porque los necrópolis han sido absorbidos, ¿no? Usan cabezas trofeo como ofrenda de los dioses obtenidas en sus conflictos. Es muy interesante ver cómo ellos absorben otras sociedades y como con algunas técnicas, chavín, ¿no? Metido terror. ¿Cómo te meten terror? Quitándote el agua. Ya no, ya, porque no pueden hacer eso. Recuerda que las sociedades que están pegadas al nivel del mar tienen mucha dificultad para poder ver el movimiento de los astros, ¿no? Ya que las neblinas son fuertes y no se deja ver. Bueno, en el caso de los caral se podía porque era todavía muy incipiente, ¿no? Todavía muy, era primarioso todavía, ¿no? Pero acá ya no, la gente ya no se deja estafarse, ¿no? Entonces, en este caso, ellos buscaban expandirse, ya no tanto por la religión, porque era algo que no les iba a rendir mucho, ¿no? Pero sí usaban la amedrentación física. Y ahí es cuando tenían algún conflicto, ¿no? Cortaban la cabeza al líder, luego le sacaban el cráneo, dejaban la pura piel con el pelo, la hacían hervir en agua por varias horas, se reducía con agua con sal. Una vez que estaba reducida, la hacían secar varios meses. Y cuando secaba, luego la rellenaban así como una bolita y la ponían en su cinturón. Entonces, cuando iban a algún enfrentamiento de frente, se aparecía el pata ahí con unas cabazas en la cintura. De hecho, la impresión es un impacto, ¿no? Entonces, por lo general ganaban, ¿no? Así de primera entrada más. En economía, su actividad principal fue la agricultura intensiva. ¿Por qué agricultura intensiva? Porque hay uso de tecnología, ¿no? No es como en el otro caso que habíamos visto en donde tenían una agricultura de secano, o sea, donde la lluvia les permitía a ellos sin ningún problema cultivar. Acá no, acá el problema es que estamos en terrenos áridos, ¿no? Que poco a poco se vuelven áridos, ¿sabes? Porque al principio, pues, había mucha vegetación. Pero poco a poco los Nazca, como tenían mucha población, comenzaron a cortar los árboles de huarango. Los árboles de huarango son como los que están acá al fondo. ¿Y esos qué hacían? Esos eran como una barrera, algo así como el algarrobo, como una barrera para el desierto. Y generaban que acá alrededor hubiera un valle, por eso era una cultura. Pero poco a poco, como había más población para hacer sus alimentos, calentarse y todo, comenzaron a cortarlos. El desierto se metió y, bueno, creó esto, ¿no? Ahora, para solucionar el problema, porque no había mucha agua cerca, ellos no hacían pozos porque no conocían la polea, ¿no? ¿Cómo iban a sacar el agua del pozo sin una polea? Entonces, en vez de subir el agua, mejor ellos bajaban por el agua. Y ahí está interesante, ¿por qué? Porque ese es el río subterráneo que pasa por debajo de la costa peruana, ¿no es cierto? Estos ríos subterráneos, ellos los identificaban con las líneas de Nazca. Ah, acá hay un río, acá hay otro, acá hay otro, y los identificaban de esa manera. Para que no se les pierda y en cualquier momento pueden utilizarlo, como decía Torío Mejía Césped. Entonces, y en cada uno se podía hacer lo que se conoce como la galería de filtrante. El pugio es cuando no está empedrado. Y la galería, o sea, cuando es una, recién lo han hecho natural. La galería de filtrante es cuando le han puesto piedras para evitar que se deslice hacia abajo. Ahora, en este caso, la galería de filtrante toma agua del subsuelo, ¿no? Entonces, hacia abajo, ahí está el agua, tú bajas, sacas el agua. Pero hay momentos en donde las, como está frente a las placas de Nazca, esas placas hacen presión. Al hacer presión, el agua sube. Y cuando el agua sube, deja húmeda ese espacio, ese terreno que tú ves acá, ese caminito. Y ahí puedes también utilizarlo para sembrar y ampliar tu frontera agrícola. ¿No? Importante también eso. En arquitectura se construyeron grandes centros ceremoniales como Cahuachi, Estanquería, ¿no? Y en urbanismo este es planificado, ¿no? Porque se van haciendo casas de acuerdo a cómo van aumentando en la tasa demográfica. Pero poco a poco van a tener problemas también con eso porque hay otras culturas como Moche que se van a ir acercando a ellos y son altamente y mucho más guerreras, ¿no? Entonces, ahí van perdiendo piso. Entonces, en cuanto a la religión, está basada en el culto al dios Kong y está representado con la máscara de felino portando siempre un báculo y las cabezas trofeo. Mira, este no es run run, por si acaso, ¿no? Pero este de acá, si te das cuenta, ¿no? Tiene la misma idea de los dios de los báculos, ¿no? El de arriba y el de abajo, la dualidad siempre, ¿no? Siempre acá. Si te das cuenta, también hay una dualidad en el espejo, ¿no? Si tú lo cortas al medio, salvo lo que tiene en las manos, todo es igual. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Ya ha respondido eso, ya. En cuanto a la cerámica, la cerámica es policroma, usa hasta 16 tonalidades de colores y tiene horror al vacío. ¿Qué significa esto? Que llena todo, todo, todo lo pinta. No necesariamente lo llena de dibujos, pero sí la pinta toda la cerámica. No deja ningún espacio en blanco porque esta es la idea de evitar la escasez, ¿no es cierto? Entonces, pinta todo, todo, todo. Es como cuando tu vecina sale a la calle y se pone un polito de tiras y encima un chaleco y abajo se pone unas medias de coco, unas botas y encima una faldita chor y encima de faldita chor una correa y encima sus aretes y encima se pone la mascarilla y encima la mascarilla los lentes y encima los... es un árbol de navidad. Entonces, cuando tú la veas salir y dices, ay, vecina, en realidad tú me has salvado la vida porque yo no tengo que estudiar historia tanto porque tú eres ya una... tú eres ya una representación del horror al vacío. Tienes todo encima. El que se pone todo encima, horror al vacío. Ahí están las líneas de Nazca, como te decía, pueden... Hay varias versiones sobre ellas, ¿no? Podrían ser marcadores de ríos subterráneos, como dice Torio de Mejía Césped, Caminos Ceremoniales, o como dice María Reich, Calendarios Astronómicos, ¿no? En ese mismo periodo, en ese mismo periodo, pero hacia el norte, están los Mochica. Los Mochica están ubicados en la costa norte, mira su expansión, son grandes guerreros, Piura, Lambayeca, La Libertad y Ancash. Estos patas estaban yendo con todo hacia abajo. En cuanto a la política, se organizaron en estados o reinos independientes. Mochica no es uno, son varios, ¿cierto? Varios, que forman una élite, ¿no? Y que dominan toda la zona. Hay Moches de Piura, de Lambayeca, de La Libertad, hay varios, ¿ya? En cuanto a las mujeres, las mujeres forman parte de la élite gobernante. Se ve más acá que en otras culturas. No es que solamente hay acá. Porque también está en Lima, también hay. Bueno, en toda la zona de Lima hay, ¿no? ¿Qué es lo más seguro? Que te puedo decir ahora, ¿no? De repente hay otros ejemplos, pero el más seguro para este periodo es Lima. Hay elementos comunes que unen a todos estos estados, ¿no? ¿Qué los une? Los une el idioma, que es el muchic, y las costumbres como las vestimentas y ceremonias, ¿no? Entre los dioses, el más importante destaca Ayapaec, que representa a los guerreros Moche, ¿no? Y ahí, como lo puedes ver, al gran Ayapaec, ahí está, mira. Bien, sus pierrentas bien torneadas, mira, Ayapaec ahí, con su, ahí está, con su serpiente, ¿no? Y también acá, la serpiente en el hacha, ¿no? En cuanto a economía, su principal actividad es la agricultura intensiva. Ya sabes por qué es intensiva, porque usan tecnología hidráulica para poder hacer reservorios de agua, canales, drenar el agua, en el caso de los Nazca, utilizar las galerías filtrantes, ¿no? Usaron canales de regadío como la cumbre. La cumbre no es un canal de regadío que ellos hayan construido, porque quedó desde Chavín. Chavín llegó hasta esa zona, ¿no? Entonces, no es que yo me voy a ocupar esa zona y voy a romper todo lo que está antes. Si me sirve, me lo quedo. Y los moches lo hicieron, ¿no? Ya está. Aquí, por ejemplo, podemos ver la representación de una mujer que es la dama de Cao. Bueno, esto es Magali Solier, pero representando a la dama de Cao, ¿no? Con poder. ¿Cómo sabemos que tiene poder? Porque tiene tatuajes, mira. Acá tiene tatuajes. Inclusive tatuajes en el cuello, en este caso no se lo han reproducido, pero tiene tatuajes en el brazo, en los brazos, en las piernas y como dos, pero atrás casi por la nuca, en el cuello, ¿no? Profesora, esos tatuajes normalmente son de arañas, ¿no? Cuando tienes una mujer con tatuajes de arañas o serpientes, estás frente a una gobernante. Acá también las mujeres de Huaca Pujillana, también las Pujillanas o la dama de los Batanes, ¿no? Del Parque de las Leyendas. Esas tres mujeres que se han encontrado en esas tres huacas tienen representaciones de arañas. ¿Qué significa la araña en la costa? Sobre todo en la costa, ¿no? En la costa norte y centro, como es Lima, la araña representa humedad. Cuando hay humedad, hay arañas. Y si hay humedad en esa zona, es porque la lluvia se avecina. Y si se avecina la lluvia, va a haber una buena cosecha. Por lo tanto, ellas son como las que auguran estas buenas suertes, digamos, ¿no? Este es el complejo arqueológico del Brujo, donde está Huaca del Brujo, Huaca Cao Viejo, Dama de Cao, bueno, Cao Viejo, donde está la Dama de Cao, y Huaca Rajá, donde está la tumba del señor de Sipan, ¿no es cierto? En cuanto a la metalurgia, destacan el uso intensivo del cobre, las elecciones como la tumbaga y el dorado del cobre. Ok, mira, tienes que darte cuenta que la metalurgia y la orfebrería son cosas diferentes. La metalurgia es el trabajo en metal, o sea, aplanar el metal, no sé, combinarlo, trabajar el metal crudo. En cambio, la orfebrería es el trabajo ya artístico, ¿no? Artístico. Ellos destacaron más que todo en la metalurgia, o sea, en trabajar el metal en crudo, ¿no? Y en cuanto a la cerámica, recuerda, es una cerámica de tipo bícroma, hay polícromas, ¿no? Hay polícromas, pero por lo general es bícroma, ¿no? Usa el anaranjado ocre y el blanco cremoso, ¿verdad? En cuanto a forma, es pictórica. Sí, hay pocas pictóricas, hay pocas. ¿Qué significa ser pictórica, profe? ¿Cómo este? Uy, no. Pictórico es como este, mira. Pictórico es como este de acá, o sea, que está liso y está pintado. ¿En Moche hay pictórico, profe? Sí, pero no es lo que más predomina. Lo que más predomina es la escultórica. Te hemos puesto pictórico porque también hay, ¿no? Pero lo que más predomina es el escultórico, o sea, sí, que sea moldeado, ¿no? Que se vean sus manitos, sus piernitas, todo, ¿no? Es realista. Es realista porque ellos no se imaginan nada como los tabinques, se imaginan todo, no, no, no. Ellos toman todo de la naturaleza. Lo que ven, lo representan. Por ejemplo, acá se representa un guaco erótico, por lo general son representaciones de mujeres que han dado a luz, ¿no? Mujeres que tienen, pues, este, el órgano reproductor femenino agrandado por el tema este de que acaba de salir un niño por ahí, ¿no? Y luego tienen azagoyete. ¿Cuál es el azagoyete, profe? Este que parece una mochila, mira acá atrás, en su espalda. Una mochilita, el azagoyete. ¿Ya? Es realista, es documental porque podemos saber muchas cosas de los moche o de los mochica a partir de su cerámica, ¿no? Hay guacos retratos, guacos eróticos, guacos que representan enfermedades. Podemos saber, tener datos de ellos, de las enfermedades que padecían, porque existen guacos, por ejemplo, con características de personas con síndrome de Down, que no es una enfermedad, es una condición, pero podemos saberlo, ¿no? Podemos saberlo, podemos saber que también tenían algunas enfermedades a la piel, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a eso? Porque ellos han dado los datos ahí. Vamos con el presente medio y para eso quiero preguntarte si todo está bien, si todo va bien. ¿Hay alguna consulta? Nuevamente voy al chat. A ver, acá tengo varios. Ah, que el Dios con tiene como un taparrabo. Es una, es este, una, un falderín, ¿no? Que normalmente usan en el ejército para poner las cabezas trofeo. Ajá. Dice, el intermedio temprano corresponde a la división de Rowe. Sí, recuerda, ya solamente vamos a ver la división de lumbreras en el lítico, arcaico inferior, arco superior, hasta formativo. Ahí termina lo de él. Y luego para adelante la universidad toma todo, 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 todo de Rowe. Horizonte, intermedio, horizonte, intermedio. Sí, sus atrojas son de serpientes, sobre todo las serpientes y las arañas, ¿no? Que las dos, las dos están en espacios donde hay humedad. ¿Todo bien entonces? ¿Hay alguna consulta más, alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí, Ayapaek es el Dios principal de los Mochica, ¿no? Es el que une. Esa imagen de Ayapaek los une a todos. Como son varios rayos chiquititos, este, hay dioses secundarios, ¿no? Pero Ayapaek es el que comparten todos. No, Ayapaek no está influenciado por Con. Ayapaek está influenciado más bien por Chavín, por las características Chavín, ¿no? De serpientes, sí. Y Con también está influenciado por Chavín. O sea, todos están influenciados por Chavín. Por eso es que, por eso es que el profesor Tello decía que Chavín era la cultura matriz del Perú, ¿no? Porque muchos elementos que ellos tenían han pasado a otros de generación en generación. Listo, todo bien, entonces, déjamelo saber en el chat, por favor, para continuar, porque nos faltan todavía 25 minutos y ya estamos, este, ya estamos listos para empezar el segundo horizonte. Todo bien, todo bien, déjamelo saber en el chat, o dedito arriba, si es que todo está todo bien, puedes dejarme también dedito arriba. Resonar con dedito arriba, sí, 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 todo bien, claro que yes, claro que yes, 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 listo, vamos entonces, vamos a regresar, listo, horizonte medio, cuando hablamos del horizonte medio, hablamos de dos culturas básicamente, ¿no es cierto? Hablamos de los Tiaguanaco y de los Wari, pero tengo que decir algo muy importante, en este horizonte medio no es que algo se crea de la nada, no hay algo que se crea de la nada, así como en el intermedio temprano, nosotros dijimos que los Nazca provienen de la última fase de Paracas, de Paracas Necrópolis, hay una relación ahí, ya, también existe una relación con los horizontes, fíjate, los horizontes son periodos de expansión, cuando ese periodo de expansión se rompe, se crean chiquititos, ¿no? Se mechan entre ellos, ¿no? Y hay uno que gana, y ese que gana, se convierte en un horizonte, y luego ese horizonte se rompe, ¿no es cierto? Y cuando se rompe hay un montón que salen, ¿no es cierto? Se mechan entre ellas, y hay uno que triunfa, y así, 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 así debería haber sido hasta los horizontes que se pudiera, pero la llegada de los españoles lo cortó en el tercero, ¿no? Que es el periodo de los incas. Muy bien, se desarrollaron dos culturas básicamente, los tiaguanacos y los huari, sociedades, eran sociedades complejas con centros urbanos en la costa y en la sierra, ya, muy importante. Huari fue un estado militarista, a diferencia de los tiaguanacos, que ellos no tenían un ejército. Los tiaguanacos más bien se expandieron tipo chavín, ¿no? Con algunas características chavín. Oiga, profe, los chavín están metidos en todo. Inclusive, ese dios de los báculos que yo estoy viendo acá, se parece bastante al de la estela de Raimondi, profe. Mira, para que te des cuenta de eso, te voy a poner esto, para que veas, para que veas, para que veas. Te voy a poner acá, para que te des cuenta. Mira, es igualito. Eso es lo bueno de estar virtual, que todo lo puedes encontrar al toque. Así acá. Ah, disculpa. Mira. Mira, joven. No me digas que no se parece. Míralo bien. Mira, esto es chavín. Profe. Dice el dios de los báculos, profe. Ya, por eso dice que chavín es la cultura matriz del Perú, pues. Porque hay una secuencialidad, ¿no? En cuanto al sistema religioso, del gobierno. ¿Ya? Muy bien. Vamos a volver con nuestro... ¿Estás viendo la diapositiva? Dime que sí, por favor. Dime que sí. Dime que sí. Sí. Muy bien. Estamos a la hora. Okidoki. Bien. Cuando hablamos del docente medio, como te decía, o sea, de hecho, de hecho, es muy parecido. Ya, es muy parecido. Ya, vamos primero con Tiaguanaco. Tiaguanaco va del 200 al 1200 después de Cristo y está ubicado en la meseta del Collao. Profe, ¿dónde es eso? Ya, eso es para que veas, o sea, que tú siempre pensabas que Tiaguanaco igual eran la misma cosa. No, mira, Tiaguanaco está acá, casi está entre el sur del Perú, el norte de Chile y Bolivia. Ya, ahí está. ¿Ya? Esta es la zona de interacción. En cuanto a la política, es un estado expansivo, colonizador, no violento, o sea, tiene ejército, no tiene ejército, pero se expande a través de otros mecanismos. Ya, en cuanto a la economía, en cuanto a la economía, los Tiaguanaco tienen demasiadas dificultades. La primera es que ellos viven demasiado alto, viven a 4.800 metros sobre el nivel del mar, joven, o sea, no te pases, 4.800, ¿ya? Esta principal actividad económica que tienen no es entonces la agricultura, porque viven demasiado alto, pero sí desarrollan ganadería de altura. O sea, el ichu que está arriba, que es lo único que crece ahí, eso pueden comer algunos animales que tienen, nada más. Profe, ¿y cómo se mantienen? Van a estar flaquitos. Más o menos. Tienen la misma idea que los Chavín, como viven a 4.800 metros sobre el nivel del mar, punto número uno, tienen cielo despejado, así que pueden ver muy bien el momento de los astros. Punto número dos, también pueden ver muy bien hacia abajo, la altura les permite una ubicación estratégica, muy bien hacia arriba, muy bien hacia abajo. ¿Hacia abajo qué ven? El valle. El valle, jóvenes, el valle termina siendo para ellos el mapa, ¿no? Ellos cuando miran, algo que tienen diferente a los Chavín es que los Chavín miran para abajo y ellos se meten con todo, ellos invaden todo lo que pueden, ellos no hacen distinciones, pero los yaguanacos sí hacen distinciones, dicen, o sea, espérate, primero vamos a ver qué queremos comer, ¿qué nos falta? ¿qué quieres comer? Bueno, sería bueno el Choclo, ¿no? Porque mira, o sea, pon de pensar, el Choclo ellos lo pueden deshidratarse o no, y cuando los hidratos se convierte en maíz y lo pueden traer, estamos lejos, o sea, tienes razón, apunta, Choclo. ¿Qué más? ¿Tú crees que también podría ser un ajicito? Porque a veces falta, no sabe a nada la comida. ¿Pero dónde encontramos? Allá está el Choclo y el ají. Allá, mira, ahí más arriba, ahí hay otro. Pero nos estamos desviando, no importa, total, no vamos a decir Choclo, Choclo, vamos a comer todo el día, ¿no? Ah, tienes razón. Entonces, se van a otro piso ecológico, sacan ají, se van a otro piso ecológico, sacan papa, se van a otro piso ecológico, sacan carne, ¿no es cierto? Eso se conoce como el control vertical de los pisos ecológicos. Los tiaguanaco son selectivos y tienen una colonización discontinua del territorio, ¿no es cierto?, para los productos que ellos desean. Ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de esto es acceder a los recursos de diversas regiones sin depender de un intermediario. Ellos no dependen de nadie, ellos van directo al productor, ¿no? Y entonces, eso quiere decir que ellos no comercian. Ellos lo que hacen más bien es sacar, ¿no? Por otro lado, ¿cómo hacían esto, profe? O sea, ya, yo entiendo, los tiaguanaco dicen, ya, vamos acá a colonizar, aquí, aquí. Pero, ¿cómo? Si no tienen ejército. Entonces, de esa parte no entendí. Ah, ya. Lo que pasa es que los tiaguanaco iban, pues, pronosticaban el tiempo, pues, ¿no? Con sus dioses y toda la cosa. Dios los báculos. Y que Dios ha dicho eso. Igualito que los chavines aparten. Pero, ¿sabes qué hacían? Los tiaguanaco iban con un grupo de personas que ya estaban ensayadas en eso, estaban entrenadas en eso. Este, tú vas a hacer, tú, tú, tú y tú. ¿Y qué vamos a hacer? Va, cállate. Como el papá del chico que le metió el apó. Cállate. Lo primero que vas a hacer, ¿ya? Es aprender bien. Aprende bien del Dios. Vas a aprender bien. Te lo voy a enseñar, ¿ya? Vas a aprender bien de economía, de política, todo. Y vas a ir a esos pueblos y les vas a meter el flor a la gente. Les vas a hablar de los tiaguanaco, que los tiaguanaco por acá, que los tiaguanaco por allá. Les vas a hablar de mi Dios. Y una vez que estén sensibilizados, ahí entramos nosotros y le... Le decimos las cosas, pues le predecimos. Ah, ya, perfecto. Se llama colonizador. Ese colonizador es el que tú conoces como mitimae. Los mitimaes no son incas, los mitimaes son tiaguanaco. ¿Ya? Muy bien. Ahora bien, profesora, pero eso solamente, solamente cumplían control vertical en los pisos psicológicos. Creo que también lo llamaban sistema de archipiélagos o también lo llamaban enclaves, ¿no? Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Pero no solamente cumplían con eso. También los tiaguanaco decían, bueno, 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 ya, para que no digan que uno es vago. Vamos a hacer también algo nosotros. Allá, 4.800 metros sobre el nivel del mar, todo lo que tú siembras se quema o no crece. ¿Por qué? Punto número uno. A 4.800 metros sobre el nivel del mar hay demasiada roca que evita que la raíz crezca, ¿no es cierto? Lo corta. Entonces, ¿qué hacen ellos? Chacras elevadas. Es decir, del suelo que está rocoso le ponen acá tierrita, ¿no es cierto? Tierrita hacia arriba. Y acá, en este hueco que queda, canalizan los ríos. Entonces, canalizan el río, los lagos, las lagunas las canalizan y las ponen acá al medio. Entonces, se queda como una jorobita hacia abajo, jorobita hacia abajo, así. Entonces, en el día, en el día, a 4.800 metros sobre el nivel del mar, tienes el sol acá. Acá lo tienes. Quema todo. El sol quema todo. Quema las hojas de las plantas, quema tu carita, quema tus manitos, quema todo. Por eso es que esta agua es importante. Porque el agua filtra. Al filtrar, humedece la raíz. Mantiene la planta, entonces, húmeda. Y el sol no la puede matar. Por otro lado, los rayos solares caen perpendicularmente a esta agua que está acá. En el día, esta agua se calienta con los rayos solares. Y en la noche, con el frío seco, y te digo que es frío seco porque está lejos del mar, ¿no? Con el frío seco de la noche, ese impacto, ese golpe de las temperaturas, saca el vapor de agua. Y el vapor de agua de las noches mantiene, ¿qué cosa? Húmedas las hojas de las plantas. Entonces, en el día, la planta está húmeda por filtración y en la noche por vaporización. Creando un sistema o un microclima que les permita cultivar. El único problema de esto es que no se puede hacer en grandes extensiones de territorio. Solamente se puede hacer en algunas pequeñas y por eso es que complementan con el control vertical de los pisos ecológicos. ¿Ok? En cuanto a arquitectura, la arquitectura es de tipo monumental, ¿no? Grandes estructuras. Megalítica, grandes estructuras de piedra y principalmente religiosa. Destaca la ciudad de Tiahuanaco o Taipicala. En cuanto a la escultura, es monolítica con representaciones de seres antropomorfos. También debo decirte que de los Tiahuanaco tampoco no son uno. Los Tiahuanaco eran bastantes en uno solo, ¿no? Pero, como te digo, están los mitimades que van a colonizar. Como todos eran uno solo, ¿qué pasa? Los Tiahuanaco iban todo, todo iba muy bien. Hasta que los Tiahuanaco terminan cayendo, ¿por qué? Por un fenómeno del niño, no, no hay nada que ver. Por una helada. La helada, la cordillera se congela. ¿Y qué pasa con eso? No solamente eso genera problemas para los que están en las zonas altas, no también para los que están en el valle. ¿Por qué? Porque cuando se congela la cordillera, ¿qué pasa? O sea, cuando hay frío extremo, también el agua del río es poca, ¿no es cierto? Hay poco descenso. Y al haber poco descenso, también la agricultura comienza a descender. Y al descender, entonces, hay poco excedente de producción. Está bien que tú seas mi dios. Está bien que yo te tenga pleitesía. Pero el problema es que si yo no me puedo alimentar, ¿qué te voy a dar a ti? Y cuando ya no llegaba el excedente de producción a los tiaguanacos, los tiaguanacos estaban con hambre y decían, ¿saben qué? Muchachos rompan filas porque acá arriba ya no se puede vivir. Sí, yo los voy a presionar, pero ¿qué cosa me van a dar si no tienen? Entonces, los tiaguanacos terminan por romperse y cuando se rompen, salen volando por todos los pedacitos. Y esos pedacitos que salen ahora van a formar, ¿qué cosa? Un periodo intermedio. ¿Quién está en ese periodo intermedio que era tiaguanaco? Son los incas. Por eso los incas tienen mitimaes, tienen control vertical. Todo eso lo aprenden. ¿Por qué? Porque los incas salen a buscar su alimento. No hay nada que comer. Los incas comienzan a buscar su alimento, a buscar su alimento. No se van a ir más arriba, ¿no? Tienen que bajar al valle. ¿Y cuál es la zona más cercana al valle que tienen ellos? El valle de la Camama, que tú conoces como el Cusco. Por eso el imperio se va a desarrollar en el Cusco. ¿No es cierto? Pero se lo vamos a ver todavía en un par de semanas más. ¿Ya? Listo. Y luego tenemos el imperio Wari. Cuando hablamos del imperio Wari, decimos que está ubicado en Ayacucho. Mira, es de la Sierra Central. Se origina por la influencia o confluencia de las tradiciones culturales de Huarpa, Tiaguanaco y Nazca. Efectivamente. Huarpa y Nazca, ¿no es cierto? Son intermedio temprano. ¿Ya? Tiaguanaco también, profe. Claro, Tiaguanaco también era intermedio temprano. Chiquitito era, pues chiquitito, chiquitito. Y luego venció a los demás, venció a los Huarpa, venció a los Nazca y pum, saltó a ser un horizonte. Pero los Wari también se nutren de ellos. La diferencia es que políticamente tienen un ejército expansivo e imperial, o sea, buscaban pegarle a todo el mundo con tal de ser los primeros. Es una sociedad panandina con dominios en la cosa sierra y selva. Por eso, por ser panandina, es que Lumbreras lo determina como el primer imperio, primer imperio panandino, ¿no es cierto? Profesora, pero ¿por qué si Chavín también se extendió? Porque él no es imperio, porque no tenía ejército. Para expandirse y ser imperio tiene que tener ejército. Se construyen centros administrativos provinciales que son las ciudades cabeceras de región. ¿Qué son esas ciudades cabeceras de región? Son centros como si fueran sucursales, ¿no? La capital de Wari es Piquillájata, ¿no? Viñaque también, podemos hablar de ella, ¿no? Viñaque. Viñaque tiene centro administrativo, centro político, todo tiene, todo lo que tú puedas imaginarte para administrarlo tiene. Entonces los Wari van viendo, van mirando y ven un cerro. Dice, ah, este cerro me gusta, pero está con gente. ¿Qué hacemos? Lo votamos, pues. Primero les preguntamos, si quieren adherirse a nosotros, bacán, no hacemos nada. Pero si no quieren, que se tengan las consecuencias. Iban al cerro y te decían, ya, se largan todos, ya, se largan todos. ¿Qué? ¿Por qué me voy a ir yo? Porque yo lo digo, ¿está bien o no? No, ¿quién no me quiere ir? Ah, no te quieres ir. Traían en su ejército y se barrían con todo. Lo dejaban planito, todo limpio, lo dejaban. Y además traían su arquitecto y su arquitecto traía su maqueta que era igualita a la capital y construían una capital igualita ahí también. Profesora, ¿pero se iba a convertir en capital? No, se iba a convertir en una sucursal, se iba a convertir en una ciudad cabecera de región. ¿Por qué? Porque ese lugar es estratégico. De ahí puedes dominar a todos los que están alrededor. Entonces tú pones una igualita ahí y esa ciudad está encargada de administrar todo lo que está alrededor, de conquistarlos. Y así ponen una y otra y otra y otra y otra y se vuelven grandazos. Para unir esas ciudades, ellos crean una red de caminos. No se llama Capajñán, ¿ah? Capajñán le ponen los incas. Crean esa red de caminos. Y esta red de caminos los une, une los ejércitos para los comerciantes, para todo sirve. ¿Ya? Ahora, el tema es que tú dirás, profe, ya no, profe, ya no, siga allá, ya, ya, este es mejor que los incas, mejor que los chavín, profe, ya es mejor, ya. Sí, tienen una forma de expansión bien interesante, pero el problema es que mientras más te expandes de esa manera, más independizas a las ciudades, pues. Porque no es que tú te vas lejos, lejos y pones una ciudad cabecera de región. Dime si no se va a poder independizar. Claro que se va a poder, porque lo tiene todo para hacerlo, y tú estás recontra, lejos. Hay caminos, por supuesto, hay ejércitos, por supuesto, pero hasta que llegues allá, ya, esos patas ya son otra cosa, ya. Ahora, eso le pasó a Wari, como demasiado se expandió, se rompieron, se independizaron las ciudades cabeceras de región y quedaron como si fueran culturas. Por eso, en el intermedio tardío, tú tienes un montón, un montón, un montón de culturas que están bien desarrolladas, los chimúes, los chinchas, un montón. ¿Por qué? Porque salen de acá, pues, ¿no? Están muy especializadas. En cuanto a arquitectura, su logro más importante fue el desarrollo del urbanismo por la construcción y planificación de ciudades administrativas. Destacan Piquillajata, Mirajo Chapampa, Espíritu Pampa y Cajamarquilla en Lima, ¿no? Muy bien, seguimos entonces. Su cerámica, en la fase imperial, o sea, en la fase final, destacan los estilos Robles, Moco y Pacheco, ¿no? Acá está el Robles, Moco y el Pacheco, que normalmente desarrolla imágenes de animales. En religión, la divinidad principal fue el dios de las varas o el dios Visco, se comparte con el teawanaco. En textilería, de gran calidad técnica y complejidad en sus diseños, generalmente abstractos y geométricos, destacan los tapices y uncos característicos de la élite. ¿Por qué cae? Como te dije, factor interno, rebelión de las ciudades cabezadas de la región, se independizan. Factor externo, crisis agrícola por el fenómeno del niño, ¿no? O sea, como ellos tenían varias ciudades cabezadas de la región en varios lugares, muchas de ellas ya no podían dar el excedente de producción. Como no podían dar el excedente de producción, ¿qué pasaba? El fenómeno del niño les había atacado. Entonces, eso generaba que hubiera menos alimento. Al haber menos alimento, era un problema, porque los waris tampoco no son locos. O sea, los waris no conquistan para ellos mantener a los demás. Los waris conquistan para que los demás lo mantengan a ellos. Eso es algo que actualmente no se entiende, ¿no? Pero los waris conquistan la costa, ¿por qué? Porque en la costa hay pescado. O sea, es algo así como también, como lo que decían los teawanacos, pero sin seleccionar a nadie, ¿no? De frente se iban con todo, atropellaban todo lo que encontraban. Entonces, los waris tuvieron problemas, ¿no? Con la recepción del excedente de producción de la costa por el tema del fenómeno del niño. Y además había que mantenerlos. Pues si ellos no te pueden dar, lo tienes que mantener porque son parte de tu imperio. De ahí salía, entonces no convenía. Y además también que se estaban independizando las demás ciudades cabecera de la región. Y eso ya terminó siendo un problema, ¿no? Terminó siendo un problema. Caewarica, Etiaguanaco, termina el horizonte medio y comenzamos con el intermedio tardío. A este punto quiero preguntarte si todo va bien, si tienes alguna pregunta, alguna consulta. Dice, pero para conseguir los alimentos de los pisos ecológicos también había trueque entre ellos. Es que no necesitan trueque, pues. Ah, bueno, con Etiaguanaco. No se llama trueque porque Etiaguanaco está en un sistema de superioridad. El trueque es solamente entre iguales. Lo que sí podemos decir aquí es que existe redistribución, ¿no? Las comunidades entregaban su excedente de producción, los pisos ecológicos, a Etiaguanaco. Y Etiaguanaco les entregaba lo que les hacía falta. Por ejemplo, si tú entregabas pescado que estaba deshidratado, que estaba seco, y eres de la costa, ¿qué es lo que casi nunca ves tú? Nunca ves carne, por ejemplo, de camelos sudamericanos. Ellos entregaban carne. Por ejemplo, si tú eres alguien que solamente produce choclos y les dabas maíz, de repente nunca has tenido acceso o no tienes mucho acceso al pescado de la costa. Entonces, también se lo entregas. Pero no es que se intercambia, porque intercambio o trueque es algo de pares. Esto es redistribución. Y eso mismo de la redistribución, que solamente lo hace el Estado, en este caso Etiaguanaco, se lo heredan a los incas. Además, que el trueque sería entre ellos. Entre ellos no hay intercambio. Hay intercambio entre el Estado y los subordinados. O sea, los subordinados entregan a Etiaguanaco, y Etiaguanaco ya ve qué cosa te va a dar. Eso se conoce como la mejor distribución alimenticia. ¿Se entendió esa partecita, Naomi? No hablamos de trueque porque no son iguales. Sí, el mismo Dios en común. Solamente que con diferente nombre, ¿no? Todo bien hasta ahí, entonces, para entrar a la última parte de la clase ya. ¿Todo bien? ¿Todo bien, chicos? ¿Todo bien, todo bien? Porque ya terminamos, creo, 9.50, me parece. A ver, no sé mi papelito. A ver, a ver, déjamelo en el chat, por favor. Lo que yo, todo a punto, porque la verdad que ya, yo me olvido de todo. Sí, 9.50, ya está. Muy bien, perfecto, entonces, seguimos. Cuando hablamos del intermedio tardío, hablamos de todas estas sociedades, de todas estas culturas que van a salir, que van a ser el resultado de la desintegración de Etiaguanaco y de Wari, ¿no? La denominamos estados regionales, o segundo estado regional, también periodo de reinos y señoríos. Y ahí tenemos, yo tengo una mnemotecnia, ¿no? Ahí podemos hablar de que en este periodo encontramos todas las culturas que comiencen con la letra Che, ¿no? Sería sumatoria de todas las Ches, menos Chavín, obvio, porque eso es el primer horizonte. Y a todo eso le podemos sumar los Incas, los Huancas y los reinos Aymaras, en general, ¿ya? Y ahí encontramos sumatoria de todas las Ches. Chincha, Chanca, Chachapoyas, Chimú, ¿no? Todas las Ches, más, menos los Chavín, a todo esto, le sumamos los Incas, los reinos Aymaras y los Huancas. Y ya estamos, ¿no? En cuanto, lo voy a poner acá, lo voy a poner acá. Ya. No sé cómo se pone el signo de sumatoria. ¿Alguien tiene el signo de sumatoria? Las Ches. O sea, el signo de seis y el sigma. Sumatoria de todas las Ches. ¿Alguien tiene ese sigma? No sé cómo se pone el signo de sumatoria. No sé cómo se pone el signo de sumatoria. Menos los Chavín. Más los Incas. Más los reinos Aymaras. Más los Huancas. ¿Ya? ahí está, ahí está las gracias lo máximo Nayeli copiar y ya está ahí lo tienes sumatoria de todas las ches menos chavín más los incas más los reyes aymaras más los hongas tienes que tenerla siempre ahí tu formulita ya cuando hablamos de los reyes aymaras los reyes aymaras se desarrollan en el mismo espacio donde estaban los tiahuanacos, por lo tanto van a utilizar lo mismo que ellos tenían, porque como ya te he dicho no se cancela solo porque hayas dejado este territorio en cuanto a economía tiene una ganadería de altura que tienen los tiahuanacos igual y el sistema de archipiélagos que también te lo he explicado profesora, ¿por qué tiene lo mismo que los tiahuanacos? porque están en el mismo lugar y lo heredan destacaron colcas disculpa destacaron los collas y los lupacas que son dos reinos importantes, en cuanto a los chancas, recuerda, se expandieron en la zona de Apurimaj, Ayacucho y Huancabelica tienen pacarina ¿qué cosa es pacarina? lugar de origen o sea, tienen su lugar de origen legendario que les da mayor poder, mayor presencia mayor prestigio frente a los demás ¿cuál es su lugar de origen? su pacarina en las lagunas de Choclococha y Urcococha y ellos fueron derrotados por los incas recuerda que después de derrotar a los chancas los incas se convierten en un imperio también tenemos por otro lado a Sican ojo al piojo Sican se desarrolla en el mismo lugar que estaban los moche es moche el papá moche el abuelito el hijo son los Sican o Lambayeque y los nietitos son los Chimu así, en ese orden van ya moche, Sican o Lambayeque y Chimu abuelo, padre y nieto ya y por eso se van a repetir muchas cosas su centro arqueológico es el complejo de Sican donde está el bosque de Pomaj y Tucumé donde están las pirámides en la zona de Lambayeque destacan en orfebrería y en metalurgia metalurgia porque los moche eran metalúrgicos ¿te acuerdas? ellos le suman el arte y son orfebres ¿qué es lo que destaca con ellos? los Tumis y las máscaras funerarias ya ahí está el Tumis y las máscaras funerarias ellos los Sican fueron invadidos por los Chimúes los Chimúes van a ocupar entonces la zona de Tumbes Piura Lambayeque la Libertad hasta Lima ya su expansión es de todo el norte de Tumbes hasta Lima ya porque se queda con todo ese territorio es un tipo de gobierno centralizado y expansivo diferente a Moche que son reinos pequeños ellos son uno solo uno solo ya su capital es Chan Chan y tiene centros administrativos también así como pero no son ciudades cabeceras de región porque son solo lugares en donde ellos no ponen una no ponen una ciudad igual no ponen puntos específicos nada más ya está Galindo Farfán Cabeza de Vaca El Brujo Tucumé entre otros ¿cuáles son los pueblos que han sometido los Chimúes? los Tumpis en Tumbes los Tayanes en Piura los Sican en Lambayeque y los Chancay en Lima ¿no es cierto? en economía principalmente una agricultura intensiva ya sabes tú porque el terreno es agreste no hay mucho ahí por producir en cuanto a la tecnología hacen huachaques ¿qué es un huachaque? no es una chaca hundida porque ellos no siembran hacia abajo que lo llamen así por mnemotecnia sí pero no es una chaca hundida el huachaque básicamente es un reservorio de agua ellos cavan sale se filtra el agua de la napa freática y de ahí tienen agua para mucho tiempo el tema es que a veces en esta zona como los vientos son fuertes y hay poca presencia de árboles ¿qué pasa? muchas veces muchas veces y los animalitos no polinizan y caen estas pequeñas semillas que permiten el crecimiento de totora pero no es que ellos siembren la totora es que naturalmente se da ¿ya? los chimúes profesoras se van a expandir un montón sí se van a expandir un montón van a llegar hasta Lima tiene su ciudad más importante que es Chan Chan la ciudad de barro más grande de América sus murales que representan fauna marina en lo que se conoce como estos son los frisos ¿no? los frisos que son como dibujos en alto relieve ¿no? que decoran las paredes de los murales en cuanto a la cerámica es escultórica como el caso de los Moche pero no es muy colorida ¿no? más se dedican ellos a otra cosa la metalurgia la guerra con asestribo en cuanto a la escultura destacan las piezas de madera antropomorfa y en orfebrería destaca la producción de joyas por evidente herencia de los y can y en la religión el culto a Xi a Ni a Chan que es el sol pero ya no hay a Paek ¿no? como lo eran los Moche finalmente está la caída del imperio y cuando hablamos de la caída del imperio hablamos de la llegada de los Incas aunque los los Chimúes se habían detenido ya en Lima porque aquí en Lima en la entrada de Lima había un pueblo y este pueblo era el más despiadado de todos que los Incas no eran nada para ellos si los Incas pudieron derrotar a los Chimúes fueron porque ya estaban debilitados ¿y sabes quién los debilitó? un pueblo que está al norte de Lima de repente tú vives por ahí o conoces por ahí eran los Coyix actualmente es la zona de Coyique y los Coyix eran despiadados o sea te metían cuchillo te desollaban vivo si horrible te cortaban la cabeza te arrancaban los pelos y los Chimúes no pudieron contra ellos se debilitaron y fueron los Incas con el Auqui Tupaja Yupanqui que los derrotaron ¿no? capturaron la ciudad de Chan Chan y para que nadie pueda volver a ocuparla para destruirlos por completo ¿qué hicieron? destruyeron los canales de irrigación así su agricultura sería nula y al ser nula entonces no podrían seguir avanzando en cuanto a Chincha ya Chincha es una sociedad teocrática no tiene ejército su poder real es la élite de comerciantes y en cuanto a arquitectura desarrollan un sistema con adobones o tapiales son muros grandes no de pequeños como ladrillos sino de bloques grandes de bloques grandes tapiales desarrollaron se destacaron tres ciudades importantes Sentinela Tambo de Mora y la Cumbre que son como un triángulo como la triada en Chincha siempre debes recordarte del número tres porque para ellos todos en tres ya tres ciudades de las más importantes de las tres es Tambo de Mora y en escultura y en escultura la madera estallada también los remos y demás finalmente ya estamos sobre la hora ya estamos sobre la hora si disculpen 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 seguimos ya y finalmente en economía es una economía de tipo de intercambio a larga distancia de intercambio a larga distancia triangular también desde Ecuador hasta Chincha y el altiplano se saca coca y se saca carne de esta zona baja luego se lleva esto que no hay en el Ecuador y en el Ecuador crece el muyu el muyu son las conchas raras esas conchas que viven en aguas tibias esas aguas tibias entonces solamente ahí viven las traen hasta Chincha y se le da como comida a los dioses cuando los Chincha encuentran este muyu por acá por ejemplo cuando están navegando lo encuentran por Lima saben que están cerca frente a un fenómeno del niño ¿por qué? porque las masas de aguas calientes han bajado y al bajar entonces eso no es normal están frente a un fenómeno del niño y también funcionan como oráculo le dicen a la gente viene fenómeno del niño prepárense por eso tenían mucho prestigio frente a la gente inclusive frente a los incas que no terminaron por absorberlos militarmente sino por anexarlos de manera de manera amistosa al imperio ¿ya? bueno chicos eso ha sido todo por el día de hoy me despido de ustedes ajá la leyenda Nailama es Lambayeque bueno chicos me despido de ustedes muchas gracias por haber estado el día de hoy recuerda te voy a dejar las claves rapidito discúlpame por haberme pasado algunos minutos pero a veces es necesario porque son muchos temas hay muchas preguntas no te olvides que puedo hacer tus preguntas también en un multichat por favor y nos vemos entonces la próxima semana ok te dejo las claves de la semana y nos vemos chao 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 cuídense mucho chao 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 Gracias por ver el video